Bueno, pues ahora sí que sí, episodio 1 de Cave Story, vamos a empezar, vamos a iniciar, vamos a darle fuerte y flojo a Historia del Videogame, a un videojuego que tenía muchas, muchas ganas por jugarlo, y lo vamos a jugar en la versión Cave Story Plus, que si bien no tiene doblaje al castellano, hemos pillado una fan traducción muy de puta madre, y vamos a aprovechar y vamos a disfrutar. Uno de los primeros detalles, el personaje de Cave Story lleva una gorra, en este caso lleva un gorrito de Navidad, y creo que es por el hecho de que lo estamos jugando en Navidad, no es ni media coña, así que vamos a disfrutar de ese Story Mode, yo me eché ayer una partidita, ¿vale? para ir viendo qué tal, y la verdad que está guapísimo, y vamos a meterle, así que vamos a jugarlo en original, ¿no? Bueno, yo lo puse en Easy, ¿eh? Y no es fácil, ¿eh? Vamos a ponerlo en original, venga, ya que estuve jugando el otro día, vamos, estuve jugando ayer, vamos a ver qué tal en original, ¿eh? Pero se muere, ¿eh? Se muere, así que a ver qué pasa. Dice, ¿de algún lugar una transmisión? Madre mía, eso es de Grefg, conectando la red, conectando, ejecutando algoritmo de chat. Su, ¿estás ahí? Muy Metroidvania, aventurilla, ya veréis. Soy yo, Kazuma. Conseguí escapar, pero me he perdido. He encontrado un refugio, pero aquí no hay nada. Si puedes oírme, por favor, responde. Por favor. Vale, nosotros empezamos aquí, este es nuestro personajillo, y bueno, pues como veis, tenemos 3 de vida, level 0, además tiene como un sistema de RPG y tal, pero bueno, vamos a... ¿quiere guardar? Yes, por supuesto. ¿Quiere guardar? La respuesta es yes. Vale, vámonos. Bueno, primera cuevita. Empezamos por aquí, sin ningún tipo de arma ni nada, y con pinchitos y enemigos que están detrás de cada esquina. Vale, tenemos mejoras de vida, en este caso. Vale, salió un máximo más 3, ahora estamos mucho mejor. Vamos para allá. A ver, de normal no tenemos por qué sufrir. Vale. También tiene un sistema de, como lo estáis viendo, de respirar, ¿vale? De lo que va siendo buceo. Este tío está dormido, y aquí pillamos la primera pistoliki. Vamos para allá. Está raro el Hollow Knight, ¿eh? Está raro, Gabás, ¿qué pasa? Buenas tardes, gente. Es verdad que es un inglés fácil de entender, ¿a que sí? Es un inglés que no hay problema, ¿eh? Como que... Dice, desde algún lugar una transmisión. Buscando usuario su. Un usuario su encontrado. Su, por favor, responde. Te están buscando. ¿Estás dormida? ¿Tu hermano está tan solo? Bueno, ya vamos armados, amigo. ¿Venías a ver el podcast con Sasel? Ya, al final, tío... Al final se ha... Al final no lo vamos a hacer hoy. Lo haremos otro día. Vale, el sistema es... Los enemigos dejan como una especie de gorritos, ¿vale? Soy bilingüe, soy, sí. Dejan como una especie de gorritos, y esos gorritos que pillas, pues son como experiencia. El tema es que si te dan, también te quitan experiencia, ¿vale? Y la experiencia esa que pillas, pues sube de nivel el arma. Se puede subir, si no me equivoco, hasta el nivel 3 máximo. ¿Vale? El 3 y cargarlo entero. Luego, si subes la experiencia del arma, pues el arma hace más daño. Punto. Ya está. Sin más. Así que... Ya os digo que... En esas estamos. ¡Hostia! Creo que lo de la dificultad, lo único que lo cambia... Es la distancia a la que dispara la pistola. Creo, ¿eh? Me da la sensación. Esta puerta es mala. Lo estoy viendo por su ojo. ¿Ves? Y subimos de nivel 2. Subimos a nivel 2 el arma, y entonces tiene dos disparos. Está la putísima madre, socio. Vámonos. Vamos a guardar, porque aquí, en cuanto mueres... Se finí, amigo, ¿eh? O sea, tienes que volver a empezar de donde guardaste. Así que mucho guardado y demás. Vamos. No me entero de nada. Hace una piña de años que... Yo no lo jugué, tío. No lo he jugado nunca y... Y digo, qué mejor ocasión que esta. Vamos a ver qué tal jugándolo en normal, ¿eh? Porque ayer hubo zonas donde dice eso. Cuidado, ¿eh? Pola, ¿te acuerdas de la zona de Tunic que tienes que activar varios altares y cargarte muchas gordas de enemigos en la catedral? Estoy ahí y estoy sufriéndotela. Ya. Qué bueno es tu, Nick, ¿eh? Sé dónde, sé dónde. Dónde los pasillitos esos me dices, creo. Su responde. Estoy hambriento. No hay nada para comer y me he puesto a comer cucarachas. Ja, ja. Era broma. Aunque si lo necesito, quizá lo haré. Doc se anda a Polo un día más, tío. Dame la llave. No, no lo haré. ¿Intentas proteger a Su? Es una extranjera. No es de los nuestros. Su es una buena persona. Nunca la traicionaré. Toroco. Cuando el doctor venga, sabes que volverá a llevarse a alguien. Si no le damos a Su, puede que te lleve a ti en su lugar. Pero, pero... La llave, Toroco. Y te metes una opción que flipas, ¿eh? ¿Tiréis distintos finales este juego? Bueno, pues aquí... La música es increíble, ¿eh? La música está muy guapa, ¿eh? Dice, ¿qué? ¿No eres un enemigo? Estaba seguro de que fueron ellos. Soy King. Soy el mandamás en este pueblo. No es que signifique mucho, ya que solo quedamos seis. Bueno, siete contando a Su. Aunque no es de los nuestros. Solo es una extranjera que apareció aquí hace poco. Vaya. Homófobos. Bueno, más que homófobos... Fascistas. También un poquito... Vale, no me temo por aquí. La musiquita es increíble, ¿eh? Espelunki está guapo. Espelunki es tremendo. Espelunki es un juegazo. Espelunki 2, además. ¿Su? Sí, la conozco. Es esa monada que siempre está en la casa de Arthur, ¿no? Aparece aquí hace poco. La encontramos empapada aquí, en el depósito. No parece que le gustemos mucho. No sé por qué, ya que es una mimiga como nosotros. La especie, ¿vale? Es una mimiga. Bueno, aquí hay que tener cuidado. De momento... Dice algo brilla en la suciedad. Conseguiste el guardapelo plateado. ¿Vale? Lo pillamos. Cuidado que nos amamos, ¿eh? Corre, primo, que te ahogas, ¿eh? Vale. Dice... ¡Ah! Y ya está. ¿Cuántas veces os habéis encontrado con alguien y ha dicho... ¡Ah! Y ya está. ¡Dame la llave! ¡No! ¡Pah! Y le mete un empujón que flipas. Va a ser el mandamás. Es un poco tonto, ¿no? ¡Eh, Toroco! No vas a escaparte tan fácilmente. Vale, vámonos. Nosotros ahora tenemos que seguir a Toroco. ¿Vale? Porque la casa de Arthur está cerrada. Y tenemos que ir para allá. Bueno, primero... Vamos para acá. Vamos a hablar con este. ¡Nyam, nyam, 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 nyam! ¡Oh! ¡Me has asustado! ¡Suu! ¡Oh, cierto! La chica de la casa de Arthur, ¿no? Vive con Toroco. Una chica encantadora, sin duda. Dicen que está buscando un dragón celeste. Dragones que surcan los cielos. ¿De verdad existen esas cosas? Dragones, ¿eh? Así del tirón. Aquí podemos guardar. Pero bueno, como soy muy bueno, no me hace falta. Vale, por aquí es que hay un secreto. ¡Buah! ¡Dios, eh! Mi primera partida, ¿eh? Has abierto el cofre. Conseguiste el mapa. A ver, el mapa es un poco el pit boy. Y de hecho, mirad, ¿eh? Mientras mantengas tu espíritu de exploración, sin duda hallarás el camino a tu objetivo. Mirad el mapa, ¿eh? ¿Qué os parece? Está guapo, ¿eh? Está guapo el mapa. Sí, sí, vamos a guardar, es verdad. Una polla. Me toca ahora un boss. No apetece nada, ¿eh? A ver, no creo que me mate, pero... Esto antes no tenía... De hecho, si jugáis a la versión normal y corriente, no vais a... Vamos, la de Steam. No vais a tener... Quiero guardar, sí. No vais a tener controles con el mando. Pero si en Steam habilitáis la opción de controles que tiene, ¿vale? Que tiene una opción de controles con mando y tal, lo configuráis, va a quedar bastante guay. Así que aprovechenlo, ¿vale? ¿Vas a darle a On Xiu Man? Es On Xiu Man, ¿no? Era On Xiu Man, o algo así, ¿eh? No sé cuándo estará para poder ser jugado, la verdad. Bueno... ¿Por qué tú... Y te quita uno de vida, la hija de puta, ¿eh? Oye, oye, oye. Que me ha quitado otro de vida. Sí, pues igual nos matan, ¿eh? Ah, socorro, socorro. No, ¿no estás con el doctor? Oh, lo siento. Me habías preocupado. El doctor es un hombre malo. Aparece en nuestro pueblo y nos secuestra. A veces incluso nos mata. Así del tirón. Es bastante oscuro, ¿eh? Como a mi hermano. Él mato a mi hermano. Oh, ¿ese colgante? ¿Lo has encontrado para mí? Su me lo dio. Bueno, ya no debería detenerlo. King se mosquea cada vez que nos ve a Su y a mí juntas. Te lo puedes quedar. Y ahora vienen los malos. Ahí estás. No te puedes esconder. No, no. Tengo el olfato de un sabueso. Te dije que iba a ser tremendo porro eso. Eso no hay duda. Este boss es... Son muy graciosos los bosses, ¿eh? El olfato y diría que el cerebro también. Misery. Yo lo encontré primero. ¿Vosotros? ¿Vosotros estáis con el doctor? ¿A que sí? Así que tú eres Su, ¿eh? El doctor te estaba buscando. Y ahora ven, vamos. ¿Qué? No soy Su. Pumi. Te tira una burbuja y hala. Ah, Balrog. Es el Balrog, ¿eh? El resto te lo dejo a ti. No, espera o se equivoca. No, otra vez. Siempre tengo que hacer el trabajo sucio. Y eso es que yo lo encontré primero. ¿Y a ti qué te pasa? ¿Vas a enfrentarte a mí con eso? Sí. Lo sabía. Eh, hijo de puta. Me engañaste. Pedrito. Pedrito, me electrocutaste, Pedrito. Espera y verás. Y se tira. Y le hemos derrotado. Intenso combate. Cuide, intenso combate. Pero es que tenéis que ver. Es que el juego se maneja de cierta manera, ¿eh? O sea, tienes como un deslizamiento. Hay como una inercia, ¿vale? Tú cuando sueltas, tu personaje tiene como si patinase, ¿sabes? O sea, se nota que el juego está hecho como está hecho, tío. Pero está muy guapo. Súper divertido, macho. Bueno, hemos conseguido matar al Balrog. Se supone que con ello... Ahora tenemos que ir a avisar a estos, ¿no? Creo que se han llevado a la pava. Vamos a guardar, eso sí. Me lo tengo prisa. Y a curarme. Quiere guardar, yes. La respuesta es yes. Qué gracioso con el gorrito de Navidad, ¿eh? Esta es la casa de tu primo, ¿no? Salón de la Asamblea. Y aquí está el men este. Dice, la llave de la casa de Arthur. Creo que hay una... Creo que hay al menos otra. Maldita Toroco, actuando como si no lo supiera. Bueno, quizá Jack sepa dónde encontrarla. Aquí detrás de la... Lo diré, de la chimenea te dice... ¿Ves algo tras esas llamas? ¿Vale? Tras las llamas. Ya veréis. Hay cositas también. Pero eso para más adelante. Vale, vamos a hablar con este tío. Que este tío es Anuj. Literal. ¿Qué? ¿Toroco ha sido secuestrada? Oh, no. Tengo que decírselo a King ahora mismo. Al Burger King. ¿Estás comprando al Elite aprovechando que estaba de oferta? Estaba el Elite negro, el básico, con todos los materiales. Si no me equivoco, a... Esto a 98 euros. Muy bien de precio, tío. Vale, vamos a... Este tío tiene que venir para acá a hacer la cuchillada. Y ahora le metemos. Tiene mucha vida el cabrón. ¿Veis que hay un boy ahí súper pequeñito? ¿Lo veis aquí abajo? Mira. ¿Sí? ¿Quieres algo? Pues habla con él. Por cierto, interactúas con las cosas dándole hacia abajo. Que es algo súper raro, tío. Ahí hay una puerta, pero yo todavía no puedo... No llego. Seguramente nos darán un jetpack o alguna movida así, ¿no? Ya veréis. Pero vaya. Llegamos aquí. ¿Dónde estás, Axel? Viene por las risas. Dice la tumba de Arthur. Hay algo escrito en la lápida. El gran guerrero, mi miga. Encontraste la llave de Arthur. Oh, Dios. Los mocos, eh. Se están apoderando de mí, tío. Vale. Así que pillamos esto. Ah, tenías puntos de Microsoft Rewind. Los cambié por... Ah. Hostia, que con los puntos del Microsoft Rewind estos puedes ahorrarte pasta. Una polla. Yo tengo mazo de esos, eh. De haber jugado con el Game Pass a muerte. Con los logros. ¿En serio? ¿Lo puedes cajer por vales? Uh, eso me tengo que enterar bien, eh. Eso me tengo que enterar bien, eh. Puedo estar muy jugoso. Que si me saco un mando gratis, oye, no voy a decir que no. Otro día más que se hace. Hombre, claro. Nice. ¿Tú qué crees? ¿Te voy a dejar a ti sin contenido? No, hombre, no. Vale. Utilizamos la llave y abrimos esta puertita. Estamos jugando Cave Story, ¿vale? Para todos los que os estéis incorporando ahora, deciros que estamos jugando tremendo pepardo. Así que vamos. Si te lo sabes, vas bastante rapidito, además, eh. Dice unas palabras que iluminan la pantalla. Aunque si lo necesito, quizá lo haré. ¿Quieres permitir el acceso al pasillo oval? Sí. Así es. Vale. Y ahora entramos al pasillo oval. Yes. La respuesta es yes. El mando elite te ha salido por 30 pavos. Joder, está increíble de precio, eh. La madre que me parió 30 pavos, tú. Vaya fantasía, eh. Es verdad, es un disquete. Sí, el guardar. Dice, yo de ti tendría cuidado. ¿Ves esa cosa blanca de ahí abajo? Un toque y pum, se acabó. Y pum, ya está aquí la guerra. Vale, este es un poco cabrón. Vale, entonces se puede. Se puede. Viene de puta madre porque consigues aumentos de energía, ¿sabes? Salud máxima más 3. Así que... Ya lo tenemos en 9. Y ese tío, pues irá rulando durante todo este nivel, ya veréis. Se nota que los bichos aguantan más, tío, en este nivel, eh. O sea, en nivel dificultad normal. Que es la del juego, eh. Tampoco pasa nada. Mira, estamos a puntito de subir a nivel 3 el... Ahí lo tienes. Cuando subes a nivel 3 el arma, haces bastante más daño. O sea, eres un auténtico titán. Como cualquiera del chat. De los que estáis aquí, sois titanes. Ahora con este revientas. Hostia, pues eso lo tengo que mirar yo, eh. Lo de la pasta esa de los rewar, eh. Si me puedo sacar alguna cosita de algún bandito, no te voy a decir que no, eh. Vale, estamos por aquí. Y mirad cómo mola esta piba, tío. Me flipa el dibujo. Está todo guapo, ¿a qué sí? Tiene una expresión como súper graciosa, tío. Como de durísima, pero no sé. Pero es súper cute. Me encanta, tío. El puto... De verdad lo vi y dije... Dios, me flipa. Dice, estoy aquí, monstruo. No te tengo miedo. ¿Sí? ¿Qué dices? ¿Buscas pelea? Acércate e inténtalo. Ni siquiera mi hermano puede derrotarme. Y le meto un puñetazo. Y suena como peluches. Uh, tú ganas. Lo siento, lo siento. Madre mía. La verdad que la revienta, eh. Oh, uh. ¿Quién eres tú? Es que, tío, las expresiones de estas molan un montón. La carita que tiene. A ver, tened en cuenta, Zil, que esto es una traducción hecha por un fan, tío. Es que demasiado, eh. Y este juego tiene muchos años, eh. Yo no sé de qué años es este juego, pero... Estamos hablando de 2000 es algo, eh. Vamos a entrar por aquí. Vale, y aquí empiezan ya las cositas turbias, tío. Es que es de los primeros indies, claro, claro. Que funcionaron. Dice, oh, ¿un soldado de la superficie? No esperaba verte aquí. ¿Dónde están los otros? ¿Qué ocurre? ¿Has perdido la memoria? Y es súper raro eso, eh. Ese tío es un humano. De hecho, disfrazado de ciervo. Qué cosas, eh. Vale, vamos a pillar esto. Tendrá más años que tú. No sé qué años tienes, Nice, pero puede ser. Los reyes vienen a toda hostia. Vienen, pero que flipas, eh. A 200 por la nacional. ¿Qué pasa? Pero sí, sí, están muy, muy bien, eh. Le das a canjear y busca en la lista tarjeta regalo de Microsoft. Ahí le das y según los puntos puedes cambiarte por 2, 5 o 10 pavos. Uf, madre mía. Nos vamos a poner eso. Hay que mirarlo bien, eh. Microsoft regalando dinero. Adelante. Ahora por aquí te empiezan a venir avispillas de estas cabronas. Oh, oh. Uf, madre mía. Casi la lío con flipas. Vale, yo me sé lo que hay que hacer ya porque me lo hice ayer, ¿vale? Os digo, porque... Ahora vamos a llegar a una zona. ¿Vale? Ah, ¿no puedo ir por arriba? Sí, por aquí puedes, ¿no? Sí. Vamos a llegar a una zona y lo que tenemos que hacer es entrar en un huevo. No es coño, eh. De hecho es entrar en este. ¿Vale? Entrar en el huevo número 6. ¿Vale? Y en este huevo número 6 nos vamos a encontrar... Has abierto el cofre. Conseguiste la tarjeta de identidad. ¿Vale? Esto lo sabemos porque si vamos más adelante a una zona... Que vamos a ir, de hecho. Eh... Para que la veáis, ¿vale? Si vas a una zona más adelante... Eh... Te dicen que hay un par de huevos que están jodidos. ¿Vale? Así que lo dicho. Vamos. ¡No! No te creo, tío. Se ha resbalado el hijo de puta. ¿Veis lo que os decía de... ¿Será posible, tío? Se ha resbalado, tío. Justamente para donde está el pavo, tú. Salí en 2004. ¿Tú eres de 2003? Ay, la madre que me parió. Mira, y ahora no me hago esto a la primera. Por vuestra culpa. Es que se muere muy fácil en este juego, eh. Tiene zonas de... Directamente... Permadez. Vamos, o sea, permadez no. De insta-kill. Eso es. Qué viejo me siento. Lo que somos unos putos viejos. Si es que no se puede decir otra cosa. Pero qué bueno soy, eh. Luego voy y muero a la primera de cambio de la manera más fácil. Pero qué bueno soy. Que a veces, ya te digo, tío. Es una movida, eh. Como... El chaval es como si resbalase, tío. En serio, el suelo, eh. No es ni media coña. Vamos. Un poco se habla, eh. Uy, igual no llego, eh. Sí. Vale, te da tiempo de sobra. Lo que pasa es que... Si tienes la mala suerte como yo de caer justo, pues... Te toco, ¿sabes? Ya las risas a los 36. No, no, si... Papi, ya no hay risas. Papi, ya se acabaron las risas. Soy demasiado viejo ya. No hay risas. Detrás de mi edad. Vale, pero bueno. Ya estamos aquí otra vez. Así que de puta madre. Nada que temer. Vamos. Vamos. Oh, mira, ¿ves? Como me han dado, me baja el nivel. Ya tenemos que volver a recuperar, eh... Ah, están estos cabrones. Vale, el nivel máximo. Aquí guardamos. Mira, es aquí. Está en la zona, ¿vale? De que os hablaba. Aquí si te pones a leer, te dice... Encuentras una nota. Con el escudo activado, no puedes hacer la sala del número 00. Creo que uno de estos terminales debería ser capaz de desactivar el escudo. Y entonces te pones a mirar y te dicen... Wow, dragón número 8, nada. Vale, está todo bien. Y ahora más abajo, veréis. Vale, veréis. O sea, que eres del 2003. Vale, has abierto el cofre. Tenemos la primera arma secundaria, que es el lanzamisiles. 20 años. Joder, que de puta madre, 20 años, tío. Yo me acuerdo cuando tenía 20 años, eh. Era feliz. No lo sabía. Vale, y aquí está el ordenador. El que está mal, que es el huevo número 06. Que dice... Condiciones del huevo anormales. Se recomienda investigación. Como muchos de vosotros. Aquí lo pillarás de nuevo. Y en el huevo 01. Dice... Condiciones del huevo anormales también. Se recomienda investigación. Así que vamos a... Vamos a... Mira mi huevo. Y a ver qué pasa. Death for two que... Death for two tienes que tener por lo menos 45 años. A mí no me engañas. Alguien tan tonto tiene que ser muy viejo. Si no, no me explico nada. Vale, lo que puedo hacer es matar con una. Vale, el arma que hemos pillado no tiene munición infinita. Pero sí que puedes subirla de nivel. Si matas con una y pillas la experiencia con la otra. ¿Sabes? Así ves. Es que me voy... Estoy viendo que me voy a caer y no me apetece. La verdad. Así que... Y la podemos dejar ya con el nivelito subido. Todo lo que podamos y más. Vale. Boom. ¿Veis? Corre, pilla ese antes de que se joda. ¿Ves? Nivel up. Level up. Nivel up. Claro que sí. Tremendo inglés. Es que pienso en inglés y en castellano a la vez. Y claro. Vale. Como veis, el escudo está... El escudo está puesto. Así que tenemos que ir al huevo. Tenemos que ir a que nos vean el huevo. Así que para allá vamos. Ok. Vale. Aquí en el huevo este... Pillamos y ponemos la tarjetita. Y ya abrimos la zona. Escudo desactivado. Vámonos. Siempre está bien. De ver los huevos siempre está bien. Es importante. Cuando tienes cierta edad que te mire los huevos. Vale. Vamos. Nadie puede tocar los preciados huevos del amo. ¿Ves? Uy. Qué hijo de puta. Vale. Me está pillando todo el rato porque soy imbécil. Ah, le tengo, le tengo. Uh. Esto es que me tira mierdas, eh. Ueh. Vale, vale. De puta madre. Hecho. Dios, tenía elefantismo, tío. Derrotaste a Igor. Un tío que se llama Igor es que tiene que ser muy grande. No le queda otra. Así que nada, vale. Estamos por acá. Y llegamos al EJ número 00. Y la chavalilla que está aquí. Esta es su, ¿vale? Que es que se parecen mucho esta y la otra, pero no. Son distintas. ¡Wow! Que aún no estoy muerta. Esta vez te vas a enterar. Mira qué carita, tío. Es que... Uh. Ese monstruo me dio una buena paliza. ¿Me has salvado tú? Yes. Yo a partir de ahora voy a... Voy a contestar siempre yes y no. No necesito tu ayuda. Puedo apañármelas yo sola. Odio esta pestosa isla. Yo odio toda cosa viviente en ella. Oh. Mira. Es... Creo que es el número 00. Este huevo podría ser nuestro billete de salida de esta isla. Súper cute. Condiciones del huevo normal. Eso es lo que quería oír. Mmm... Una contraseña. Parece que necesitas una contraseña para eclosionar este huevo. Bueno, lo tenemos crudo. Si al menos mi hermano estuviera aquí, todo iría mejor. Está bien. Parece que no tengo nada más que hacer aquí. Dice Pío. ¿Eres de por aquí? La verdad es que no lo parece. Las palabras de tu gorra no se parecen a ningún idioma de esta isla. No llevamos gorra porque llevamos el gorro porque es Navidad. ¿Te has perdido? Está bien. Te dejaré venir conmigo. Podemos largarnos de este vertedro juntos. A cambio me vas a ayudar. Ala. Con Dios. Ya no... Así que ya sabemos. Tenemos que ir a ayudarla. Si te metes en orden a este, te dice lo que te ha dicho ella, ¿no? Sí. Que tienes que introducir la contraseña. Así que nada. Vamos. Ojo ficheo, ¿eh? Vale, aquí vamos a guardar por si acaso que... De verdad, ¿eh? No os la juguéis, ¿eh? Guardar siempre. Que estés de los juegos esos que mueres y luego te acuerdas. Haciendo otra vez todo. De nuevo. Hostia, no quería hacer eso, ¿eh? Level down. Hostia, me ha bajado de nivel, ¿sabes, cabrón? Que te bajen de nivel es una mierda, ¿eh? Porque realmente pierdes bastante daño. Pero bueno. Si no te dan mucho... ¡Eh, hijo de puta! Bola, que me estás liando. ¿Puedo haber más enemigos? Pregunto. Pregunto, pregunto, pregunto. ¿Vale? Toma, tío. Vale, subimos también de nivel este arma. Vamos. Luego nos irán dando más armas, ¿eh? No sé cuántas hay, pero... Ya os aviso que unas cuantas hay. Unas cuantas hay. ¡Ay! Vale, a por arriba, ¿no? Si es normal. Sí. Si soy pro player, se dice y ya está. ¡Uy! Y no llego. Siempre pasa igual, tío. Siempre hay que presumo de algo. Como de pito chico. Siempre me llevo luego... ¡Mira eso! ¡Oibo! Hostia, lo que sí veo es que en este modo, en cuanto te dan una hostia, te bajan bastante el nivel, ¿eh? Pero bueno, con lo demás, sin más. Vale, ya estamos. ¿No? Prácticamente no voy ni a guardar. Soy así de chulo. Ah, vale, que tengo a nivel máximo ya, perfecto. Un clip más, ¿no? Donde presumo y la cago. Nada, si vas un poco a lo loco, pues ya está. Tampoco hay más. Ahora mismo, de momento, vamos bien. Luego hay que ir un poquito con más cuidado, ¿eh? Pero bueno, Tobin. ¿Quieres ir a la casa de Arthur? Sí que quiero. Me apetece. Dice, conectando la red, conectando, ejecutando algoritmo de chat. ¿Kazuma? ¿Estás ahí? ¿Estás bien? Y esta es Kazuma, vaya. ¿Suo? ¿De verdad eres tú? Soy yo. Su Sakamoto. Sakamoco. ¿Te imaginas? ¿Tú también te has escapado? ¿Dónde estás ahora? He encontrado unos cuantos huevos de dragón. ¿Está mamá contigo? La puerta está atascada y no puedo salir. Aún sigo en este refugio. El código del sector es Villavergel. Villaverde. ¿Me imaginas? Mira a ver si puedes llegar desde ahí. Además, mamá no está aquí. Creo que sigue con el doctor. ¿Alguno de los dragones parece eclosionable? Sí, al menos uno de ellos. Pero está bloqueado con una contraseña. ¿Puedes solucionarlo? Recuperando información de usuario Kazuma. Completado. Localización y estructura de Villavergel. Escaneando en busca de teletransportes. Bueno, de todas formas, voy para allá a ayudarte. Espérame allí. De acuerdo. Ah, por cierto, ¿podrías tenerme algo de comer? El usuario su se ha desconectado. Lo perdiste, güey. ¿Cuándo va a llegar ese chico? Has vuelto. Te he estado esperando. ¿Sí? ¿Qué quieres? Estoy algo ocupada. Toroco ha sido secuestrada por los esbirros del doctor. ¿Qué? Y te vamos a hacer responsable. Sabéis lo que eso significa, ¿no? Suéltame. Oh, no. De eso nada. Se la llevan. Vamos a hablar con este men. Dice, bienvenido de nuevo. Su ha vuelto. La hemos encerrado en una jaula y fuera. Cuando los esbirros del doctor vengan, vamos a intentar recuperar a Toroco. A cambio de Su, claro. No es que esté bien, ya lo sé. Pero Toroco es una de las nuestras. Eso es lo que ocurre cuando actúas solo. ¿Qué os parece, tío? Bastante bien, ¿eh? Para nada racistas y demás, ¿eh? Vale, vamos a guardar. Llevamos para allá. Sí, sí, así son, ¿eh? Pero que no están ni medio nerviosos, ¿eh? Míralo. Suéltame ahora mismo. Cierra el pico. Tú eres la razón por la que Toroco ha sido secuestrada. Nuestra única opción es entregarte a ellos y esperar que salga bien. Maldito bicho raro de ojos chungos. Si no conseguimos recuperar a Toroco sana y salva, te juro que te cortaré a trozos. Está bien. La verdad, a mí es una de esas cosas que me tranquiliza, ¿eh? El menda este. Es decir, vamos a cortar a trocitos. La verdad. No sé si tenía que venir aquí a hacer algo o... A ver, sé que ahora tengo que... Pero bueno, voy a ir a hablar con ellos. Y no pierdo nada. Ah, creo que arriba del todo sí que había vida. Así es como acaban aquellos que disturban la paz de nuestro pueblo. Dice, sí, estoy atrapada. Los epirrots del doctor secuestraron a una mimiga pensando que era yo. Su nombre es Toroco. Y mientras que ninguno de los otros mimigas me hubiera hecho caso, ella fue simpática y amable. Lo sé. ¿Por qué no vas en mi lugar? Mi hermano está en un lugar llamado Villavergel. Encuéntralo y tráelo aquí. Vale, primero vamos a ir aquí arriba. ¿De acuerdo? Y está este menda aquí tomándose un limón. Y ahí está nuestra granja. Aquí cultivamos flores. Mi trabajo vigilar la granja. Los mimigas dependemos de flores para sobrevivir. Las flores rojas, sin embargo, son malas. Si te comes una flor roja, dicen que tu sangre empieza a hervir. Y al rato te mueres. Qué guay, eh. Menos mal que no cultivamos... Estas aquí. Claro, estas aquí. Un aspersor. Vale, aquí puedo pillar más vida. ¿Qué os parece? Otra célula de energía. Tomándose un cafelito aquí de tranquis, eh. Vamos. No tenés más que darme logros, tío. Y eso que esto ya lo jugo. Vámonos. La música es increíble, tío. De verdad. La música es sencillita, pero muy buena, eh. Es la típica música, pero muy buena. Vámonos. Vale, ahora tenemos que venir... Voy a guardar por si de acá. Es que no me fío, eh. No me tarda nada en guardar. Y ahora tenemos que cambiar el... Vale. Tenemos que ir a Villavergel, ¿vale? ¿Quieres ir a Villavergel? Sí. A ver qué tal. Mira, ahí está el mismo Menda de antes. O parecido. Dice, oh, ¿un soldado de la superficie? Creí que la guerra ya había terminado. Bueno, da igual. Si vas a continuar por ahí, ten cuidado con esos critters alfa. Cuando te caen encima, duelen. Ya veréis quiénes son. Ya hablamos con esta pibi. Hola. Mi nombre es Santa. Estaba fuera consiguiendo agua cuando de repente fui atacado por monstruos. Me fui corriendo a mi casa, pero perdí la llave por el camino. Estoy atrapado fuera de mi propia casa. Soy un poco... Tolai. Vale, y ahora tenemos que matar a estos tíos. Ya veréis. Ahora vuelan. ¿Son los mismos de antes o los que vuelan? Hay que tener un poquito de cuidado. Vale, la llave como tal está aquí. Dice, como luego vamos a venir bastante más por acá, no pasa nada. Vale, conseguimos la llave. La llave del bueno de Santa. Y a ver qué coño pasa. Ah, bueno, todavía no están las medusas, ¿no? No, todavía no están. Así que nada. Así que, como todavía no están, vamos. Guarda, dice. Oh, esa es la llave de mi casa. Has entregado la llave de Santa. Gracias. Y se va. No te dice nada más. Gracias, me voy a mi puta casa. Ven adentro, tengo algo para ti. Uf. Cuando os digan eso, personas que acabáis de conocer, ven aquí adentro, tengo algo para ti. No vayáis, de verdad, no lo hagáis. Entonces, no va a ser bueno, no va a haber nada bueno. O bueno, a lo mejor os gusta, pero no va a haber nada bueno. Santa's house, eh. Amigos. Que no sé por qué razón, Santa tiene aquí unos pinchos. Cuidado, si quieres una trampa mortal. Un toque y estás muerto. Puede ser que sea una... Vamos a guardar y vamos a matarnos. Y puede ser que sea una esta secreta y que no nos matemos, ¿no? Pues no, no es... No es secreto. Claro, y si sí. Eso es. Y si sí tiene algo, ¿no? Gracias por haberme ayudado. Toma, quédate con esto. Has conseguido la bola de fuego. Es otro arma. ¿Vale? Dice, ¿estás buscando a alguien? No viste a nadie más por aquí. Si quieres seguir buscando por allí, tendrás que pasar por la hoguera de la casa de Chaco. Y ya te lo deja claro de que hay que pasar por una hoguerita, ¿vale? Así que... Papi, 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 papi. Papi, 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 papi. Papi, papi, papi. Papi, papi. De hecho... ¡Ay! Que no me había dado cuenta de que hay más. Esos son unos cabrones que se esconden, tío. Se esconden en la bruma. Vamos a ver. Vamos sobraos, tío. Soy demasiado bueno, yo creo. Estas son las pequeñas trampas que nos van a empezar a meter ya. ¿Lo veis? Que hay pinchitos ahí abajo a la de Squid. Son unos cabrones, ¿eh? Y no avisan. Bueno, ahora lo tenemos que hacer así. Vale, llegamos a Chaco's House. Dice... ¡Hola! ¡Madre mía! Esa arma que llevas es muy peligrosa. ¿Eres un viajero? Y ahora, si te vas a esta, te dice... Tras las oscilantes, llamas diversas a un agujero. Las llamas están en medio y no puedes pasar. Y ahí te dice... ¡Oh, te gustaría pasar por mi hoguera! Y te tira al fuego. Si es así, necesitarás el zumo de medusa que puedes obtener de las medusas. Y tú... Ok. ¿Quieres descansar? No, gracias. Lo estoy dejando. Vale. O sea que necesitamos zumo de medusa. ¿De acuerdo? A veces uno, pues, tiene que hacer ciertas cosas. Y tomar zumo de medusa es una de ellas. Así que... Vamos. Ese puede suponer un problema. Me tiran. Que hijo de puta. Buah, pues no he muerto de milagro, eh. Tío, en lo que va de día de ayer, esto no me lo hicieron ni una puta vez. Bueno, pues hoy... A la primera. Todo por subir el arma, tío. Eh, vale. Genial. ¿Veis estas medusitas, no? Pues estas no te las dan. Pero eso no te lo dicen. Luego ya... Pero, tío. Si cambia de arma, cabrón. Ti, 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 ti. Mira, ¿dónde está el cabrón? No sé. Oh. Baja. Bueno, ya estoy viendo, ¿no? Tío, me están bajando de nivel este puto arma. Pues unos mierdas. Uy, no sé ni quién me ha dado, tío. Me están dando bastante, eh. A ver, sí que se nota que este es más difícil, eh. Este en el modo normalito. Pero bueno, más allá de eso... Vale. No... Yo aquí me rayé muchísimo porque no se ve. ¿Veis arriba? ¿Lo veis arriba, tío? Pues mirad. Ahora lo voy a salir. Hostia, lo que te quita esta, tú. Hostia, que te quita cinco, eh, la cabrona. Vale. Y cuando acabamos con ella, nos da el zumo de medusa que tanto necesitamos. Pues no sabéis, tío, lo que me costó darme cuenta de que ahí había una... De que estaba ahí la medusa grande. Y yo, tío, porque además tampoco sabía que eran medusas grandes, claro. Yo decía, tío, las medusas no me están dando nada. Pues es esa, ¿vale? Y entonces aquí puedes venir. Llegaste este año a los 100, ¿no? Nos hemos debido quedar en 96, 97. Dice, ¿quieres usar el zumo de medusa? Sí. ¿Ves? Dice, encuentras algo en las cenizas. Carbón vegetal. Para los niños malos. Vamos. Vámonos. Vamos a guardar por si acá. Y ahora tenemos que volver, ¿vale? Porque cada vez que gastemos... O sea, cada vez que hagamos eso con una hoguera, gastamos un zumo, ¿eh? Aquí los zumos no son para siempre, amigos. Ya lo siento, pero si... Pretendí llenar los de zumo, no va a ser así. ¿Vale? Mira la que se lía, ¿eh? ¡Ue, corre! Corre, que no quiero saber nada. Tiembla el suelo y todo cuando los gorditos esos atacan, tío. Gente, me di cuenta. Javi, ¿qué pasa? Vale, problema, ¿eh? Ah, se ha quedado ya. Se ha quedado ahí. ¡Oh, me renta! Vale, ahora sí que lo hemos hecho muy bien. Vale, un zumito. Un zumito para nosotros. Que necesitamos de nuevo otro zumo para poder hacer la movida, que si no... ¡Uy! Vale, le sabemos, le sabemos. Que quiero subir las armas de nivel. Más que nada porque soy el típico. ¿Vale? Ok. Estamos. Entonces, en este punto, llegamos aquí. ¿Y quieres usar el zumito? Sí. Entonces ya podemos salir por acá. ¿De acuerdo? Ahora, antes de... Voy a guardar. Voy a guardar porque me las conozco. Me las conozco o me las sé. Vale. Ah, ya está en nivel máximo también este arma. Vale. Hostia, y tengo que volver a hacer lo de la... No me jodas. Tengo que volver a hacer esto. No. ¡Qué gilipollas! Tío, de verdad. Yo pensaba que se... ¿Cómo me acaban de engañar, tío? De mala manera, ¿eh? Oh, qué ganas de estornudar. ¿Te molan los metripanias? Vale, flipan. Los metripanias me encantan, la verdad. Es un puto género súper guay, tío. A ver, estoy sufriendo demasiado. Vale, estamos en un... Tío, es que te hacen daño por contacto los cabrones. Y es el típico. Limpia esto antes de enfrentarte a nadie. Que si no... No quiero yo tener que vérmelas... Con tu primo. Ah, perfecto hecho. Está bien. Vale. ¿Tú crees con eso...? Que si creo en la nueva pandemia. No he oído nada de... Esperamos. Que por supuesto lo que siga habiendo... O sea, el COVID no va a desaparecer. La idea es que el COVID termine siendo, al final, un refriado más. Esa es la idea. Pero no sé si... Es eso. A lo que te refieres con nueva pandemia. A esta zona hay que tener un cuidado que flipas. Bueno, ya estáis viendo. De hecho, esto es una putada, tío. Uf. O sea, es que difícil es saltar justamente así. Es que en este juego, además, en lo por ti, se puedes caer de una manera súper fácil. Cuidadito ahora con el suelo, como estáis viendo. Y ahora lo que hay que hacer es... Este enemigo es nuevo. ¿Vale? Y como veis, pues si le atacas, te ataca. Hay que tener cuidado porque está en todos los lados, ¿eh? Vale, esta puerta está cerrada, ¿no? Sí. Un refriado más, ¿no? Que se llevan los sabores. Ya, pero... Entendéis, ¿no? El concepto. Conceptualmente lo entendéis, ¿no? Ah, que me dan. Da igual, si me dan un poquito tampoco pasa nada, pero... ¿Habéis visto a los enemigos, tío? Son ranas, tío. Tremendos enemigos, ¿eh? Ahí me he metido demasiado cerca, pero... Vale, vamos a guardar. Muy bien. Estamos a puntito de llegar al máximo... A donde llegué yo ayer, ¿eh? Ah, vale, es verdad. Por aquí... No sé si había algo o... No, simplemente venir. Vale. Aquí sí. Ah, misiles máximos. Vale. Uh, ahora tenemos que tener un poquito de cuidado. Por aquí hay un men, ¿vale? Que no se abre y dice... Help! Espías a alguien a través del agujero. Ey, aquí. Pareces un buen tipo. ¿Puedes ayudarme? Me encantaría salir de aquí. Dice, sí, gracias. Coge esto. Y te da la llave para la puerta de ahí. La de la izquierda, ¿vale? Ahora iremos para allá. Encontré esto en el suelo. ¿Puedes ir a abrir la puerta con ella? Eh... ¿Vamos ya del tirón? Sí, vamos del tirón. Vamos ya del tirón. Está aquí en la... ¡Grande, Chopito! Muchas gracias por esa sub, tío. ¿Cuál es la premisa del game? Pues que eres un chavalito y estás aquí y no tienes ni puta idea por qué. Punto. Y ya está. ¿Un robot? No parece tener corriente. Entonces venimos aquí y hacemos... Grande, ese Chopito. 49 mesazos, ¿eh? Madre mía. Muchas gracias. Dice, los ventiladores están apagados. Malco está apagado. ¿Suministrar corriente? Sí. Y Malco tiene que ser este Malco in the middle. Terminamos siendo un robot. Míralo. Ahí está. ¡Alerta, intruso! Y tú... ¡Oh, no! Comenzar destrucción. Aquí se viene un girito, ¿eh? Es cofundador del canal, ya. Eso es. ¡Pom! La sorpresa. No la viste venir, ¿eh? ¿Sabía que la mimiga que encontré no era su? Exacto. No lo era. El doctor lo sentó muy mal. Llegó a golpear a Miserie muy fuerte. Pobre chica, ¿no crees? Pero después de todo, no podemos desafiar al amo. Así son las normas. De todas formas, estoy aquí para destrozarte. Ordenes del doctor, por supuesto. ¿Estás listo? A ver, no parece muy allá. Muy difícil. ¡Ay, hijo de puta! Ahí me ha pillado. Me va a matar, ¿eh? Cuidado. Me ha matado justo antes de... Me cago en mi puta madre. ¿Quieres reintentar? Sí. Me cago en mi puta calavera. ¿Seré hijo de puta? Pues liada, tío. Creí que lo tenía ya, tío. Creí que le mataba ya. Al final le quedaba un poquito al cabrón. Bueno, ¿lo qué? No parece... No parece... No es muy difícil. Lo que pasa es que tenía que haber utilizado las... Tenía que haber utilizado las otras armas. Que también hacen bastante daño. Vamos. No pasa nada. Si guardamos y estamos pendientes y demás. Hay que ver las joyas de juego que te buscas para no jugar al goti, ¿eh? Lo has visto, ¿eh? A ver, esto es un pepazo de juego, ¿eh? No mucha gente lo... Pero de verdad, esto sí que es full historia del videojuego, este juego, ¿eh? Se nota que está en... O ahora es el principio. A lo mejor no estoy sufriendo mucho, pero... En modo normal, el juego tiene lo suyo, ¿eh? Te quitan mucho a vida, tío. ¿Es exclusivo de PC? Sí. Sí, sí, sí. Esto es full, full PC. Bueno, no sé si a lo mejor habrá alguna versión de Switch y tal. El problema es que están en inglés. Full English. Pero no lo sé, tengo dudas, ¿eh? Es que Cave Story es histórico. Nunca mejor dicho. Vamos, tío. Pasa esto rápido. ¿Tú lo jugaste en pandemia? Yo lo tenía... Yo lo tenía pendiente, pero es que lo quería jugar en castellano, tío. Bueno. Vamos, cabronazo. Ah, y ahora voy y me ataca. Pero esto no es. Cuidado que cuando cambia de... Ahora. Es que el hijo de puta me tira bolas, tío. Cabrón. Vale, está hecho. ¿Qué eres? Y se va. Es lo que le pregunto yo a Texfor y a Kaos. ¿Qué eres? ¿Sabes? Como en plan, ¿estáis mal de la cabeza o qué? Vale, pues ya estaría. Vale, los sistemas de funcionamiento ya funcionan. Su cuerpo ha sido estampado contra el suelo. ¿Quieres levantarlo? Yes. Gracias. Eres una buena persona. Es comunista. Es un robot comunista. Y muy fuerte. Gracias por salvarme. Me gustaría devolverte el favor. Pero solo sé hacer explosivos. Y tú, pues vale. Me rentas. Ah, hijo de puta. No te... Ah, porque no vi lo de la puerta. No es que tienes que reventarla, tío. Qué gilipollas. Pero bueno. El tío te dice que... El pavo este te dice que si tienes un... ¿Cómo se llama? Diga. Que si tienes carbón, un chicle y no sé qué pollas más, te hace una bomba. Para liberar al otro. Así que eso. Así que eso es lo que necesitamos. Vaya. ¿Sabéis que si me matan? Bueno, no sé por qué me estoy yendo para allá. Ya te digo, ¿sabéis que si me matan? No me he guardado, ¿no? Tendría que volver a hacer el combate. Así que vamos a dejarnos de gilipolleces y a guardar. ¿Vale? ¿No va a curarnos? Ah, bueno. Es MacGyver, exacto. Era un chicle carbón y no sé qué más. Era como para hacer a las supernenas, vaya. ¿Te mueres de un hit? No, no, no. Tengo 16 de vida. Ahora mismo. Lo que pasa es que... Hay muchos bichos que me hacen más de un hit. O sea, me hacen más de uno de daño, ¿sabes? Vale, entonces ahora... De hecho, si lo miras aquí, ¿no? No tiene cerradura. La puerta debe ser derribada. Eso es. Un aeromoto. Y es un trineo, tío. Vale. Por aquí también hay cositas, ¿no? Por aquí creo que hay un encuentro... Sí. Vale, aquí pillas. Más... Pero mira, viene tu primo. Me está jodiendo. Es que este hijo de puta también... Es que este te tan... ¿Sabes? Te va atacando a muerte el cabrón. Nada. Estaba ahí escondido. Elso, mierda. ¿Te puedes dormir aquí? No. Dice, hay pétalos rojos desperdigados en el suelo. Lo de las flores esas, ¿os acordáis? Vale, me ha bajado el nivel del arma, ¿eh? Así que cuidado con ello. ¡Ah! ¡Uh! Casi me da. Cuidado que al... Al pillar menos vida, tío, pues eso. Cositas. ¡Ah! Aquí había otro, tío. Su puta madre. No me había dado cuenta, tío. Están súper metidos ahí en el suelo, ¿sabes? ¿Los veis? Estos cabezoides. Vale, pilla por aquí. Vale, ¿y esto? ¿Haces así? ¿Hablas con el men este? Dice, déjame darte un consejo. Si mantienes el botón de salto mientras el ventilador te empuja, llegarás muy lejos. Vale. ¿Qué vamos a guardar? Porque... Y menos mal que está este guardado, ¿eh? ¿Dormir para qué? Para... Para recuperar vida. Vale, perfecta la primera. De hecho... Aquí hay vida. ¡No! ¿Ves? No le he dado. Me cago en mi puta madre. Eso me lo hice a la primera ayer. Esto es lo último que hice ayer. ¿No llego? Uy, casi. Yo tengo que darle muy poquito. Ahí. Vale, bien. Parece que está cerrado. La palabra chicle está escrita en la puerta. La palabra chicle. Un apoyo. O sea, el chicle está aquí. Vale, pero como lo pillo, tío. No me jodas. La palabra chicle está aquí. O sea, aquí está el chicle. A lo mejor es que tengo que hablar con el robot primero. Oye, esta puerta no hemos entrado, ¿no? No. Vale, en este hay vida. Esto lo que hay que hacer es esto. 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 Y ya tenemos más vida. Bien. Seguirá jugándole un rato el jueguito del Game Pasto que está a Grecia 7 para un par de directos. Ah, el Wild de Iron Hot. Sí, lo estuvimos diciendo. Os lo enseñé yo. Os lo enseñé yo. Os he enseñado yo todo. No, pero que os enseñé yo también el tráiler en videojuegos interesantes del mes. Lo vimos, lo vimos. Vos que no os acordáis, ¿eh? Lo hace. Vale, tenemos que ir a hablar con tu primo, el Evaristo. Evaristo Calisto que lo ha visto. Ah, por aquí. No, mejor vamos por abajo perdiendo vida. Uh, cuidado que espérate que me la lío yo. Me la lío yo solo, ¿eh? Madre, madre, madre. Me cago en mi puta madre. Cuidado. Ninguno me va a dar vida ahora, ¿no? Vale, está bien. Vale, estamos aquí. Sí, va a ser un herrerillo y demás. Sí, sí, sí. Lo tenéis en los videojuegos del mes, ¿eh? Dice, me gustaría devolverte el favor, pero solo sé hacer explosivos. La puerta está atascada y no puedes abrirla. ¿Qué? Un humano está atrapado dentro. Sin duda eres una buena persona. Entendido. Haré una bomba maravillosa para ti. Haremos polvos a puerta. Necesito que me traigas materiales para hacer bombas. Carbón vegetal, zumo de medusa y base de chicle. Y en una bomba en cuanto me traigas todos los materiales. Así que necesitamos más zumiki. Vale, porque no tenemos, si no me equivoco. Sí. Así que a por zumo voy a haberme curado, la verdad. Ahora me he dado un corazón, ¿no? Vale. Cuidadito por aquí porque, bueno, ya estáis viendo. Claro, pero si solo me dan un zumo y tengo siempre que me... Ah, no, porque ya te meten el viento por aquí. Es verdad. ¿Veis que te meten aquí un ventilador para poder pasar con el zumo? Que pilles. Que cabrones. Pero claro, el tema es... Tío, aquí te tienes que llevar la hostia prácticamente sí o sí, ¿eh? Como está la musiquita de Wai, tío. ¡Ti, ti, ti! Madre mía, los dedos del mando ¿Cómo se quedan, tú? ¡Uy! ¡Uy! Vale, hecho Vale, entonces, ahora mi duda es ¿Igual la puerta del ciclo ahora mismo Sí que estará abierta? Es que no lo sé, ¿eh? Pero vamos a ir, ya que tenemos el zumo Nos vamos para acá Espero no morir, por cierto Me puede haber hecho todo, tío Espero no morir en los pinchitos de aquí Que es una verdadera putada Es que en esto, hostia, tío Es que este salto es muy cabrón, ¿eh? Uf, no sabéis hasta qué punto de cabrón es ese salto, tío Y ese también, la verdad Esto es menos Ahora hay que guardar, ¿eh? Ya, una verdadera putada, ¿eh? ¡Caos! ¡Que no pidas que me maten! Estos juegos me encantan Si es que estos juegos son la polla Tío, son súper entretenidos Son la base de los videogames Vale, guardado Bueno, una vez que está guardado Puedo estar un poquito más tranquilitos No hace falta que vayamos por aquí Pero me gusta No sé, me siento bastante bien Atascada ¡Qué explosivo! Sí, podría funcionar Así que estás consiguiendo los materiales Espera, ¿has dicho base de chicle? Espera un segundo Ah, pues menos mal que he hablado con este Toma, coge esto, la llave, ¿no? Recibiste la llave de chicle Ah, pues mira Menos mal, tío He hablado con él, digo Está colgada Está colgada en la pared En ella pone chicle Tiene que haber alguna conexión Confío en ti Chicle ¿Te imaginas? En vez de decirte chico Te dice chicle Vale, hay que volver a la puerta Así sí morimos Solo tenemos que hacer esto Hijo de puta No he llegado Porque salto demasiado pronto, ¿no? A ver que tampoco quiero Ajustar Bueno, pues nada Yo parece Ahora sí Vale Estamos A partir de aquí Desconocido para mí, ¿eh? No tengo ni idea Has abierto el cofre Conseguiste base de chicle Perfecto Oh, oh Esta es un boss, ¿verdad? Oh Volvemos a vernos ¿Me recuerdas? Así es Del pueblo Mimiga No me había dado cuenta antes Pero ¿No eres un soldado de la superficie? Creía que no quedaba ninguno Bueno Ahí está tu primo Porque está todo reventado ya Misery Cuidado Ese tipo sabe luchar Es incluso más fuerte que Mimiga Que un Mimiga No me digas No me Mimigas Polo Los soldados son tu área Son tu tarea Vuelve cuando hayas acabado con él Polo Una polla Pero, ¿qué te iba a decir? ¿Cuándo la puedes hacer daño? Ah Que deja mierda ahí en el suelo Ahora, ¿no? Vale, vale, vale Facilísimo De momento fácil Uy, lo veremos Ah, son ranas Que hay sapiquis Que acaban ahí Que cabrones Menos mal que esto Recordad que esto antes No se podía jugar Eh Uh Cagada, ¿eh? Me pillé esto aquí justo volando Sí Cagada total De hecho Cagada máxima De darle, tío Que esto antes Esto no se jugaba antes con Teclero O sea, con mando, ¿eh? Que esto antes era con teclero y ratón Y Y fuma, ¿eh? Hijo de puta Y me la tira ahí justo debajo, tío Ya, cabrón Grande Muchísima Eh, ese tren Pero bueno Para lo bueno es que los sapitos me dan vida ¿Qué es eso? Comunica, Apolo Que tu suscripción Día dura 57 meses Comunica, comunica, Apolo Hijo de puta Como dura, ¿eh? El cabrón, ¿eh? Me vas a hacer saltar, ¿no? Hijo de puta Es que es un cabrón, ¿eh? ¡Mira eso! Madre mía, como le baja la vida ahí, ¿eh? Vale, tenemos que cambiar de armas, ¿eh? La clave es eso Ir cambiando de armas Vale, siempre caigo encima de una... No sé cómo me lo hago Pero siempre caigo encima de... ¡Uy! Grande, Dren Muchas gracias Vale, este tío fuera Derrotaste Balrog Una vez más En cuanto cambias de arma La verdad es que explota, ¿eh? ¿Cómo explota, tú? Ok De acuerdo Vámonos También es que tengo los... Esos subidos al máximo Vale, ya tenemos la barrita de chicle De puta madre Vamos a pillar por aquí A guardar Este enfrentamiento Ha estado guapo La verdad No era difícil Ha estado guapo Vale La liada La liada máxima Que acabo de hacer Por caerme, tío No pasa Somos el mejor Vamos ¡Ay, qué cabrón! Cómo me la lían A ver si que me la lían, ¿eh? Con los ventiladores Te, 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 te De amunición Vale Vamos Vamos a liberar a tu primo Venga ¿Has encontrado todos los materiales? ¡Oh! El carbón vegetal El zumo de medusa Incluso la base de chicle Empecemos Ya está terminado Conseguiste el explosivo Dios Es una granada Vamos Destroza esa puerta Zorra Es lo que te hice Tendría que ir Antes de destrozar esa puerta ¿Vale? Sé que tendría que haber ido antes Pero Vamos a hacer una cosa Si me permitís Y es No sé si os acordáis Bueno A lo mejor podría Bueno Igual lo puedo hacer después Es que Va, venga Lo hago ya Pero había una puerta O sea Había una En el ayuntamiento Digámoslo así Había una base O sea Había una Chimenea Vamos a solucionarla O sea A ver que hay detrás ¿Sabes? Es horrible esta zona Tío Esta zona es como Siempre te vas a comer Alguna hostia Vale, ya está Luego da igual Porque es como Bueno Comete hostias Y Tengo que cabe Ya está Mira la que se lía aquí Ah bueno Tengo que matar a la medusa Claro Bueno Necesito otra vez El Tío Creo que de la fiebre Se me están haciendo Heridas en la lengua Vamos De la fiebre Sí Supongo Estar malo Uy Casi Me ibas a dar Hijo de puta Pero no me has dado Vale Un cofretito Ese Cristian ¿Qué pasa tío? ¿Qué tal? No Llevamos un No sé cuánto Llevaremos jugado Una horita ¿No? Llevaremos Hemos estado media hora De ya chatting Y tal Llevamos una horita Lo que pasa es que Este juego va toda hostia Vale Vámonos Sí Vamos a ir a casa de Arthur Eso es de lamer Otras cosas Puede ser También Mira Hoy he probado Turrón El primer Turrón Que me como El primer trozo De turrón Que me como Este año De cheesecake Muy bueno Muy bueno Muy bueno La verdad Muy rico Y dice mi madre Que tiene uno de limón Que está bastante bueno Pero eso no me apetecía Me apetecía se lo probar Dale Vale Detrás de esta ¿Ves? Encuentras algo en las cenizas Has conseguido la burbuja Ni puta idea Para qué es esto Vale Es una pistola Que lanza burbujas ¿Qué os parece? Espero que la disfrutéis La verdad Esencial En este juego Esa pistola No Turrón de pistacho Hombre Es que el pistacho Este increíble Claro ¿De tanta agüita con hielo? Nah Si no Que me tenía que poner malo Si Se ha puesto todo el mundo malo Ya me tocaba a mí Así que Es de aguantaros No quería yo decir nada Vamos a Villaverde La peor arma del juego Mmm Seguro que es gorda gorda ¿Pero hace daño? Pregunto O sea Es que no lo tengo claro Ah sí Sí que hace daño Muy posiblemente Si la subimos de nivel ¿No? Las pompas sean más grandes Ahora probamos ¿Tú no te pusiste malo? Pues está de enhorabuena Porque te vas a poner malo Te aviso Es una mierda El arma ¿Qué coño? Me están quitando el mozo de vida Hostia ¿Estás seguro de que? Hostia Me ha hecho 12 Tú Es que a punto de morir Es que quitan muy poquito Tío Uf Me van a matar Vale Nivel 2 A ver ahora Exige Quiero subirla de nivel Tío Me parece que merece la pena Pero Deben tener cierto cuidado Ah Que me da Es que ahora no tengo vida Tío Sube la de nivel al 3 Vamos Ahora Cuando empiece a hacer daño Estas medusitas Lo único Que vienen muy bien Para esto Vale Bien Sube ya al 3 Por favor No Que me da Como que caiga encima Me mata Vale Nivel 3 Olo 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 A ver Es bastante mierda Hombre Ahora va mejor Va muy rápido Pero no hace mucho daño Tío Es la que más rango tiene Eso sí Mira eso Mira de dónde atacó Tú Uf Pero quita muy poquito Quita bastante Bastante poquito Eso sí Pero es la que más rango tiene Y eso puede ser Puede tener un gran uso Más adelante Hostia Que no pille esta No me di cuenta Pensaba que sí Que la había pillado Vale Gilipollas Tío Pues nada Vamos para allá Veis Lo bueno que tenga tanto rango Tío Es que las hostias Las mete desde Narnia A ver No va tan mal Vale Ya me estoy recuperando Vale El tema es que Ahora Tengo que pillar Es Ahí Vale Que aquí hay un aumento de vida Tío El aumento de vida Es salud Nunca había por dicho Vale Ahí lo tienes Vamos ¿Qué te trajo Papá Noel Una new money Bueno Yo os he dicho Lo que me he comprado Lo dije ayer Lo recuerdo Una agenda De Una agenda Para el 2024 Vale Para apuntar Todas las relaciones sexuales Que tengo este año Como siempre Que siempre utilizo Siempre utilizo Vale Está guapa Está guapa Luego Dos mandos O sea Dos Bueno no Cuatro Pillé cuatro Cuatro agarraderas más de mandos Para ahí detrás Vale Del streaming Para ahí justamente Ahora veis cuatro mandos más Todos los meses pillaré cuatro No pero mandos no me ha traído Y Luego ¿Qué más tío? ¿Tienes más de tres páginas? Tengo más de tres páginas Mejor una agenda Ya Porque estaba utilizando Soy gilipollas Tengo la de 2023 Sin utilizar Porque estuve utilizando La de 2022 Pues si Así Yo te imagino ¿Qué Iba a decir? ¿Qué más tío? Es que ha sido dinero todo Ah Un foquito Que me lo traerán mañana Yo creo O por ahí Un foco RGB Ya veréis Pequeñito y tal Pero que tiene buena pinta Y Ah Y hoy me he comprado ¿Algo más? Yo creo que no Y hoy me he comprado El Para la Switch Que estaba a 14 pavos Un foco LGTB Eso es Que estaba a 14 pavos Ahí como se llama Tío Este roguelite Tío Que Juego que está muy guapo También Tío lo miro Y ya está A ver Amazon ¿Estaba de rebajas? Mis pedidos Eh ¿Dónde está esto? ¿Dónde se puede ver? Este El No El Hades no El Dungeon ¿Cómo se llama? Tío El Ender de Ganion Ender de Ganion Por 14 pavos No lo he pillado Pero bueno no lo he pillado Para la Switch Así que esos han sido los reyes Ah Y mañana No hay entradas Para ver estopa Putada En el Calderón Mañana Eh Mañana me traen Comidita los de Los de Huitaca Tío Así que Cortaré un poco el coñazo Con ellos Ya sabéis Como siempre ¿Vale? Por si os apetece Pillar Alguna cosita de Huitaca Con descuento Y tal Pues también A ti también Debe ser que por el año nuevo Si De ti a mí Se habían olvidado Porque no Debe ser que no llevamos A mucha gente Eh Pero bueno Está bien Se acuerden De los pobres Un poquito La verdad Oye Me solucionan Eh Unas cuantas comidas Tío Está de puta madre Pero he pillado como 5 o 6 platos Así que Vamos Grande se male Vale Entonces Estamos aquí Ah Teníamos que utilizar La bomba Verdad Vamos a guardar Ah Mira Son 10 pavos De gastos De envío En tu zona Joder La mía son Tres y pico Cuatro Creo Claro Depende Vaya putada Tío Lo bueno es que El pibe Que me lo trajo El primer día Que se perdió Y me montó Una que pa' qué El tío ya sabe Venir Y entonces Ya no hay problema Tío La cajita De la soja Se la ha abierto Entero Y se ha desparramado Ahí Yo Joder Digo Joder Pero eso Si huele Todo bien Se acuerda Para siempre Ya el cabrón Si Vale Colocaste la bomba Shelter Boom Pero si Si Wow Voy a estornudar Otra vez Lo hiciste Chico Madre mía Sabía que lo conseguirías Desde el primer momento En el que te vi De todas formas Mi nombre es Kazuma Sakamoto Es el hermano de Sue Aunque puede llamarme Kazuma Tuve la suerte De poder escapar del doctor Pero desgraciadamente Mi teletransportador Me envió aquí Pensé que me iba a morir De hambre Te debo la vida Oh por cierto No conocerás por algún casual El pueblo de Mimiga Sue Te has encontrado con Sue Ah ya veo Viniste al lugar de Sue Para encontrarme Está bien Llévanos al pueblo ¿Y ese men? Kazuma Profesor Buster ¿Estás sano y salvo? Si Más o menos ¿Cómo estás Sue? ¿Está bien? Está en el pueblo Mimiga Este jovencito Iba a llevarme allí Lleva gafas de sol El pueblo Mimiga Oh ¿Os conocéis? Eh No 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 lo había visto antes Olvídalo Debemos darnos prisa Y encontrar a Sue El doctor ha empezado A recolectar A los Mimigas Parece que ha descubierto Las flores rojas Pero Sue Las flores rojas Le afectarán a ella también Kazuma El doctor ha empezado A recolectar A los Mimigas Ya sabes Qué significa eso ¿No? ¿Quieres Quieres decir La guerra? La guerra Nunca cambia Precisamente No tenemos Otra opción Que detenerlo ¿Detenerlo? ¿Pero cómo? Tengo una idea Yo lo que tengo Es mocos Tío Por ahora Apresurémonos Y vayamos A donde está Sue La guerra Nunca cambia Eso es Entonces hablaremos Olay me aparta Tú también Ven con nosotros Papu ¿Y a dónde nos vamos? Os preguntaréis Exacto Nos vamos a la chucha Este teletransportador Está temporalmente No disponible Ah y luego Desde aquí Podremos ir a A ver a tu madre Pues mira De puta madre Tío Vamos Entonces chico ¿Puede llevarnos de vuelta? Kazuma Qué pesado Sí señor Al trineo ¿Puedes conducir eso? ¿Te marchas a jujonear? Grande Dale ¿Quieres ese mote? Ahora quieres algo Caos Te jodes No lo vas a tener No te lo voy a poner ¡Hola! Bo 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 ¿Y por qué no voy con ellos? No puedo pararlo Supongo que tendremos Que ir para allá ¿No? Vaya liada Acabo de hacer Esta zona Con la mierda Esta tío Tiriri Ahora sí que he llegado Dios Es que no veas Cómo te resbalas ¿Eh? Ahí los murciélabitos Estos están Solo para molestar ¡No! Ha metido un minisalto De mierda El hijo de puta A la Descui No te puto creo Tío Me cago en mi puta vida Ha metido un salto Sin querer El personaje Además Justito Jodida Carrata Jodida Rata Así no llego Mira que Digo Va venga Está hecho ¿Sabes? Bueno no Y a los murciélabos Se lo molestan Yo de pronto ¡Pom! A la venda Con Dios Ya está Vale Ahora sí Pero claro Estos mendas Se han venido Han venido para acá No sé Yo voy a seguirles Son unos cabrones Esa zona está horrible Ahí puesta Vale ¡Vamos! 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 La aeromoto que conducía Kazuma Parece que ya no funciona Está todo rota ¿Estarán aquí o qué? No, no están aquí ¿Por qué? No, pues no están aquí Voy a hablar con el cacho este O como se llame, con Choca Ah, este es Santa He oído una explosión ahí fuera Hace un momento Eso y gritos de terror Genial Eso y gritos de terror Y aquí no hay nadie ¿Entonces? ¿Por aquí o qué? Volvemos al... ¿Quieres ir a la costa de Arthur? A casa de Arthur, sí A la costa Ah, supongo que estarán aquí, ¿no? Dice, entonces ¿Somos armas? Así es El doctor quiere usar las flores rojas Para que ataquéis a los humanos Ah, y se convierte como Igor, ¿no? Todo grande Ah, hostia, es verdad, ¿no? ¿Por qué quiere hacer eso? Ese hombre es como un demonio ¿Y vamos a ver esas flores en Toroco? Al parecer Aún las están buscando Aún las está buscando Solo podemos esperar que no las encuentre Sí Si encuentras a flores Toroco Se descontrolaría Un arma mortal Nunca permitiré que ocurra eso Vale, estamos ¿Estás bien, Sensei? Mi vida pasó por delante de mis ojos Kazuma Y el profesor Booster Profesor Booster es una pasa, ¿eh? Solo tiene arrugas ¿Estáis todos bien? Bueno, más o menos ¿Quién es ese mimiga? Es King Del Burger King Un amigo mía del pueblo Del pueblo Aquí habían antes muchos mimigas Sin embargo, casi todos ellos Han sido capturados Por los esbirros del doctor Incluso King ha perdido amigos Incluso, ¿eh? Y ahí estoy yo Gracias por tu ayuda Nuestro transporte no sobrevivió Pero al menos nosotros lo hemos hecho Haber me dicho a donde ibais, hijos de puta Los planes del doctor van junto Eh... Justo como él planeaba Como había planeado Si no hacemos algo pronto Bienvenido de nuevo Parece que te debo otra Con la ayuda de mi hermano Deberíamos ser capaces De conseguir la contraseña Para eclosionar ese huevo Booster Booster, ¿podemos llevarnos a ese chico Cuando nos vayamos? Profesor Su querida Tenemos que suspender nuestra huida El doctor ha localizado Las flores rojas ¿Qué? Solo es cuestión de tiempo Que las consiga La localización es la zona desértica Al parecer Las flores están en algún sitio De la zona desértica ¿La zona desértica? ¿Quieres decir Que allí encontraremos al doctor? Bueno Más bien A uno de sus sirvientes Si no destruimos esas flores Antes de que las consigan Sin embargo La zona desértica Es extremadamente peligrosa Incluso aunque lleguemos a salvo No es seguro Que volvamos vivos ¿Estás tirando la toalla? En realidad Hay uno de nosotros Que haría este trabajo Perfectamente Eres tú ¿Quién es él? De hecho Este es uno de los robots Armados de reconocimiento Que enviaron a otra isla A esta isla Hace 10 años ¿Un robot? Creí que todos Habían sido aniquilados Pero no estaba seguro Era completamente posible Completamente posible Que uno de ellos Hubiese Profesor Y conectado con la zona desértica Ya veo Eres el más adecuado Para explorar esta isla Por favor Échanos una mano Pues hala Nos vamos a ir Vale Pues permitidme Que guarde Eso es De putísima madre Socio Bro La zona desértica Vale Y ahora vamos a la zona desértica Abajo son pétalos también Lo que veis Son pétalos rojos también De las flores Así que Voy un momentito A por un hielito ¿Vale? Y Estoy aquí con vosotros A la vuelta de la publi Así que no tardo ¿Vale? Voy a poner por ahí Esto así Piquipi Y vamos El vídeo Vale Ahora vengo No tardo Qué guapo está el juego Te do Te do Te do Te do Gracias por ver el video. 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 Gracias. Nos han dicho que vamos al desierto. Pues vamos al desierto, tío. No queda más. Vamos al desierto. Esta zona es nueva, ¿eh? Así que a ver qué nos encontramos. Vamos a ver el video. Qué cosa más loca de música, ¿no? Ah, da igual. Ah, da igual. Y esto, ¿no? Está aquí así para romper. Curioso. Vale, por ahí cosita. Vamos a ver el video. 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 Vale, vale. Vale, vale. Vale, vale. Curly. Curly. Curly brace. Curly brace. Curly brace. Por ahí cosita. Venga, va. Entregaste la estrella polar. Conseguiste la ametralladora. Hombre, por la estrella polar va bien, ¿eh? ¿Qué dices, privo? Se va recargando con el tiempo, ¿eh? Uf, qué guapo. Vale Un perret Alf Pero bueno Un perretis ¿Quieres descansar? Sí A lo mejor hay algún este de por dormir en todas las camas No lo sé, porque hay varias camas donde puedo dormir Vamos a guardar Vale, pues un combate más Y tenemos una nueva arma No está mal Este tío está dormiendo Pescado, quiero comer pescado Para mover las rocas solares debes deshacer el conjuro Vamos a ver Los humanos son los verdaderos malos Los mimigos solo fueron usados por ellos Ten cuidado con los crocorenas Si pisas la arena saldrán fuera y te morderán Y eso duele mucho Vale Está buscando flores rojas Hay una anciana llamada jenka Que quizás sepa algo La jenka, ya sabes Bueno, es jenka, pero Oh, por cierto, si vas a ir a verla Debería llevarte contigo al perro que hay al lado de la cama Pues vamos Igual no lo podemos llevar ¿Quieres llevarte al perro contigo? Sí Vale ¡Hola! ¡Eh, Sefer! ¿Qué pasa, tío? ¡Mirad que me lo llevo en la... ¡Ja! ¡Qué cucu, tío! Mirad qué guapo, tío ¡Eh, perretillo! Nos lo llevamos Hay que subir de nivel este arma, ¿eh? Me parto la boya, tío Y aquí encima no hay nada No Uy, esto Esos tienen mala pinta, ¿eh? Hay que sí ¡Olo, olo, olo! ¿Y esta movida? ¿Se les podrá matar? Ahí Tengo que acordarme que esto es dejando pulsado Vale Así que se les puede matar ¡Hostia! ¡Pues se hacen cucos! ¡Se hacen pequeños! Ahora, estoy viendo el cadáver ahí ¡Uh! ¿Veis lo mismo que yo, no? Ya, tío Pero es que esto voy a tener que venir En otro momento, tío Es que sí, ¿no? Ven Es que no quiero Es que claro, tío No quiero matarlo ¡Olo, olo, olo! Lo de los cocodrilos, tú Cuidadito con ellos, ¿eh? No, coño Le he dado para arriba, tío ¡Hala, hala, hala! Se queda ahí el cabrón matándome ¡Hijo de puta, tío! Es que se... Sí, ya me he jodido Ya conocemos La movida Madre mía, me van a matar al final, ¿eh? Vale, me gustaría pillar toda esa vida Pero no podemos ¿Vale? Cuidadito No voy a subir de nivel la metereadora de momento Ni de Blas Vale, ¿puedo llegar ahí? Esa es la pregunta que me hago Hostia, el cocodrilo se queda como pillado, ¿no? O no sé si llegamos, ¿eh? Por aquí, así No llegamos Hijo de puta A ver si podemos No, por aquí tampoco No voy a poder ya, ¿eh? Se habrá quedado pilladete, ¿eh? Parece que sí Hola, ¿qué me ha dado? Me ha quitado 10 Uy, estoy medio muerto Lo suyo sería ir, no sé Pero bueno, si no Lo volvemos a empezar y ya está No pasa nada Es que no voy a poder entrar ahí, tío No me gustaría poder Vale, hay una esperanza Tío, quiero matarle al hijo de puta este Vale, coño Igual ¿Sigue pasando? No, no Está jodida la cosa, ¿eh? Ah, bueno, y si Desde aquí ¡Hijo de puta! No ha llegado Hay que tener fe ¡Vamos! ¡Cabrón! ¡Vamos! Que las cápsulas de vida estas son Dios Vale, más 5 Ahora sí o sea ya no morir, ¿eh? Es imposible Cerebro galaxia, ¿sí? Me he pillado ahí el ángulo Vale, el tío este no puede pasar por ahí Lo cual hace que yo le pueda reventar Como un hijo de uno Bueno Vamos a volver a hacerlo Porque Nos hemos quedado con ganas, ¿no? Puta madre Caí, tío Caí No pasa nada No pasa nada Nos llevamos a Perret Encima Que Perret pesa, ¿eh? Ahora nos lo montamos otra vez y ya está Vamos Puta madre ¿Qué me has dicho, niño? Niño lágrimas Buena vida Buena vida Buena vida Buena vida Buena vida Buena vida Sé cómo subir, ¿eh? Ya nos joden, ¿eh? Vale Ya está Más fácil Estamos Lo primero es que se caen los chimpiwanchos aquí al suelo ¿Sabes? Y quiero pillarlos, tío Ese es un cabrón ¿Qué hacemos, tío? Yo quiero pillar chimpiwanchos Vale Nivel 2 Ni a eso, tío Me lo pillé unas cuantas Ahora lo suyo es Equilicuaj Vale, perfecto Esa línea es muy buena Ahora no vamos a entrar Cuidado Ahora la idea es Vale Entrar ahí Perfecto Ah, bueno El corazón me da igual Oye, eso parece un tesoro, ¿no? Parece algo ahí No estoy viendo lo mismo que yo Sí, ¿no? Aquí no parece que haya algo ¡Oh! Es un guardado What the fuck? No hay nada más Es solo guardar Y ya está Hay algo aquí que suena Ha dejado de sonar, ¿verdad? Curioso Vale ¿Te parece poca cosa? Sí Estoy viendo Hombre, si no atacamos Me da un poco igual Claro, siempre y cuando Bueno Por aquí sí Puedes Ah, hijo de puta Ese tío No Vale, pasa Sube lo de nivel Sube lo de nivel Niño Sube lo de nivel Niño Ah, casi Vale Me interesa esto Ah, no Esto es Esto es vida Esto es recuperar vida Es que ahí Tiene pinta de que va a haber Un cocodrilo Pregunta Nada, esos tíos están aquí Como mero ¿No? Vale Level Up Al 3 Hostia, mira al 3 tú Mira las hostias que metemos Al 3 Buah, aquí hay un boss ¿Eh? ¡Vamos! Las arenas del tiempo Al parecer Balrog falló en su tarea Parece que se te da Muy bien luchar Pero ya has pasado Has pasado de ser Un obstáculo más Que un simple incordio O sea De un Pero voy a solucionar eso ¿Cómo? No No hace falta que me vea Involucrada Uy, hijo de puta Oh, hijo de puta Level Down, tío Me cago, tío Es que la verdad Es que rápido, tío Eh Joder Que algunas, tío Que no Vale, lo bueno Lo bueno es que me curo Y a las pompitas Se acabó Vamos Ah, tremendo Derrotaste a Omega A Lunitune y Noriega También Se ha deshecho el conjuro De las rocas solares Oye, pues al final Ni dan mal Las pompitas Ah, o sea Esto es Las dejas así Y cuando las sueltas ¿Ves? Disparas todas Oye, curioso Curioso Vale, ni dan mal Ni dan mal Aquí no hay nada ¿No? No parece Vale, dice No sé qué pajas Del conjuro De tu prima Voy a Curarme No he perdido Mucha vida La verdad Vale No En serio, tío Entró sin querer, tío No me jodas ¿No sube nivel o B? Pero no hay trato Más de una vez El cabrón ¡No! ¡Pero tío! Por vuestra culpa Vamos Vale, aquí puedo guardar ¡Omega el fuerte! ¿Cómo me la sabía yo Que ahí había algo, tío? Que me hacen gracia Que se queden ahí Pillados estos Vamos Y eso ¿Cómo llega? Ah, amigo A ver Hijo de puta ¿Por dónde puedo entrar, tío? ¿Será por este? Fíguese por alguno estos, ¿no? ¿Cómo lo veis vosotros? Me va Ya verás, ¿eh? Dos golpes de estos Y estoy fuera, ¿eh? Estoy donde Más hacia la derecha Vale Vendrá algún Ahí va Los pinchos Hostia, que no me he dado cuenta Tío, me he comido los pinchos Qué gilipollas Será por ese huequito, ¿no? ¿No? Ah, pues pensaba que sí, ¿eh? Bueno, necesito un poco de vida Así que si puedo Voy a intentar hacerme con estos No me han dado ni una vida A los hijos de puta ¿Qué te parece? Hay que ser Nacido Cabrón Estoy viendo, tío Sí, a ver si veo Alguna Pista Abajo viste un muro falso ¿Pero dónde? Estoy mirando también, ¿eh? Sin intentar Caerme ¿Por aquí o más a la derecha? Lo sé, pero no te lo voy a decir ¿Tú qué vas a saber? Vale Genial Estoy a un toque A ver Por aquí nada Me había jugado, ¿eh? Metiéndome aquí sin Ahí hay otro, tío ¡Mira eso! Igual no es por aquí Igual es más abajo Igual es por la izquierda del todo Por el principio, ¿no? Tiene pinta Sí, puede ser por la izquierda, ¿eh? Puede ser, sí Sí que puede ser, ¿eh? Por ahí por la izquierda Ah, vale Que ahora se abre esto Tú lo ves normal, tío Y yo sin vida Vámonos a por vida Pero bueno, Dios Esperaos, esperaos Me jodieron, tío Me jodieron Me quise adelantar Es lo que hay Cuando te quieres adelantar Es lo que hay Ahí para recuperar vida Sí Vale, ya está, ya está Ya está Y hemos aprendido Que mola más ¿Sabes? Dudas de mí ¿Cómo no voy a dudar de ti, tío? Si eres nacido de una cabra, cabrón Estamos Entonces, viéndolo por aquí o por acá Bof Vámonos Es un perro Un perro de... ¿Pero qué? Solo puedo llevar un perro a la vez Pero... Que había un perro en el... Pero que no, tío Tendremos que venir a por él Seguramente que si le traes perros A la tía esa Pues... No sé, pasan cosas Lo parece Lo parece Oh, la liada Mira qué bien se lo pasan estos dos Nah, soy el mejor Mira, hay un perret También Hay que ir llevándole los perros Es una mataperro Ya veréis Uh Le doy un TP Sigue por aquí Para llegar a la armación De la zona desértica Pero por aquí Por aquí A donde te refieres Ahí es de donde salimos ¿No? Sí, es el inicio De hecho ¿Y ese hijo de puta? Uy, enti, es verdad Que me quedo sin munición, tú Me va a la olla Ah, cabronaz No Vale, no tengo prisa, eh No tengo prisa Vale, es que estoy subiendo de nivel Las otras armas Son un binomio, eh Si matas a uno El otro Ah El otro te ataca, tío Socorro Uy, casi, eh Vale, por aquí hay movidillas Hostia, es que te tiras para arriba Con el Con el nivel 3, eh Oh, pues con eso Llegaremos a la otra zona Del principio ¿Os acordáis? Vale, vale Un momento Otro perret Que no vamos a poder pillar Desert house Uy, pobrecillo Ya vendremos a por él Está guapo La historia caverna Sí, sí La historia cavernal La verdad está guapo, eh O sea, en el nivel 3 Entonces el arma Te tira para arriba, tío Como si fuera un jetpack Vale También sabéis verlo Me voy a cagar en Dios, eh Me cago en todo lo cagable, tío Me están bajando el arma Todo el puto rado, tío Me estaban dando los pinchos ahí constantemente, ¿verdad? Qué guay El problema es ese Que no notas cuando te están haciendo daño, tío El problema de salir ahora por la puerta Es que vuelven a estar los enemigos Y son unos cabrones Hay que tener prisa ¿Qué coño me está dando? Ah, genial Me tiran los putos huesos Esos Es que es hijo de puta, tío Esto es gordo Mira, hay otro perro Va, hay que pillar a todos los perros del mundo, ¿verdad? Sí Ninguno me da vida, eh Cosas, eh Cosas A algunos que te suben de nivel Pero rapidito, eh Nada, ni uno, eh Y el perro es el pobrecito Míralo Estoy asustado Golpado Vale, hay vida, pero Cualquiera lo pilla ¿Que no llego? Ah, vale Mira, ¿ves? ¡Wow! ¿Sabes si le das al botón de en medio cuando activas sale el turbo? No sé a qué turbo te refieres Es un putísimo jetpack, eh Pero cuidado que en cuanto me Alguno explota Una vez que les Vaya fantasía, eh Vaya fantasía Hombre, arma este mejorada Está increíble Ah, cuidadito que me he quedado sin balas, eh ¿Verdad? Hay pinchos ahí abajo, ¿verdad? Sí Mira qué guapo, eh Ah, mierda ¿Qué pone aquí abajo? Oh, ahí hay una entrada, eh Aquí en la zona desértica Hay ciertos lugares por los que uno puede atravesar las paredes Esos lugares están marcados con un símbolo A saber qué símbolo será Vale, que esto es solo el tuto Vale, vale Vale, vale, vale Los colibríes dan mal rollo Yo no me fiaría de un colibrí, eh Y es una putada que solo podemos... ¡Uh! ¿En serio? Bueno, sabéis a dónde vamos, ¿no? Ay, no Pensaba que había... De igual hay algo más Pero no Muy Sonic, eh ¿A que sí? Los niveles y tal Con el... Vale Guardamos Cerrado Una polla Entonces Por aquí no puedo ir a ningún lado, eh Por si os lo preguntáis Vale Tendré que buscar algún Vamos a buscar alguna zona secreta A lo mejor o qué Por aquí ya habíamos estado Por aquí hemos venido Donde por arriba Como por abajo La única zona que tiene Este secreto es ahí Es esta Pero es que no baja más O sea, lo cual entiendo Que está como info, ¿no? Más que otra cosa Hay un huequecito justo Pero es que no quiero caer ahí Es que, tío Esos pinchos Me pueden matar De una manera muy, muy fácil Vamos a ver si el perrete este Durmiendo Solo puedo llevar uno Claro, es que solo puedo llevar un perro Hasta la caseta Ya, pero si quiero llevarle aquí Pero que el tío no O sea, eso está cerrado Cerrado como el corazón de ella Eso es O hay alguna zona donde Aparece su caseta Uh, cuidado Me mato Donde hay otra caseta Eh, Javi Aquí hay otro perrete Que tendré que coger Nada, ya El Javi dice cosas Y luego ya Si te he visto No me acuerdo Esa Ahí es Pero esa zona estaba oscura Para lo del este Aquí Aquí, ¿no? Casa de Jenka Es aquí Coño Es aquí La guardaperros Vale Oh, vaya Mi preciado cachorro Le diste el cachorro Lo recogiste por mí Muchas gracias ¿Qué dices? ¿Flores rojas? Usa Bueno, ya está aquí el cabrón este ¿Cómo te va, Jenka? Ah, Balrog Al parecer a ti también Te va bien ¿Qué tal le va a la idiota de mi hija? Idiota ¿Te refieres a Misery? Está bien Bastante bien Un nuevo amo ha aparecido Esta vez la tierra será nuestra Así que otra vez planeáis No estoy aquí para darte problemas Solo he venido a conseguir la llave del almacén Aquel en el que están guardadas las semillas de flores rojas Vaya ¿De qué diablos me estás hablando? Ujo Con que haciéndote la loca, ¿eh? Ya sé lo que pasa Intentas traicionarnos Lo lamentarás Dios Un nuevo amo Eso no es nada bueno Hay cuatro más cachorros Hay cuatro más cachorros Hay cuatro cachorros más Hay cuatro más cachorros Cuatro más de mis cachorros Y me duele mucho la cadera ¿Podría pedirte esta anciana que le ayudases a buscarlos? Pues no, no queda otra que... Dale Dale, Moreno Eh, aquí hay una entrada, ¿no? ¿No? No cuenta como entrada Ah, no, porque es la casa de los perretes Vale ¿Cómo se hace el loco? No, no me he hecho el loco Lo he leído Porque querías que te dijese Que sí, que vale Que muy bien Claro Que no sé qué quieres de mí ¿Qué quieres de mí? ¿Qué quieres de mí? Vamos a pillar otro perret De los que están aquí Vamos a entrar El que estábamos regalo aquí Lo único que ahora va a haber que matar a un montón de enemigos Eh, ese es blanco en el este Y me ha salido negro ¿Qué pasa? Me ha salido marrón Me han dado un perro raro Un perro distinto Nos están engañando Nos engañan con los perros Toma, otro perro Vaya, vaya, qué rápido Este es sin duda uno de mis queridos cachorros Veíste la mascota Mmm, eres un soldado de la superficie Que sí No hace mucho enviaron a cientos de robots como tú a esta isla Incontables mimigas perecieron en sus manos Al igual que los humanos que intentaron protegerlos Acorralados Los mimigas finalmente consumieron las flores rojas prohibidas Y en su furia asesina empezaron a contraatacar a los robots Si las flores rojas no hubieran existido Los mimigas habrían desaparecido por completo de esta isla Dije que para cuando pudiera Que para cuando hubiese un mes y medio entero o algo así Un mes Así que déjate de líos Aunque entre buena suerte O sea, no engañes a nadie ¿Por qué estás intentando engañar a la gente? ¡Feliz día de los inocentes! Eso es Sassel no va a venir, vale la broma El día de los inocentes Vamos Tenemos que enfrentarnos otra vez a las calaveras Qué coñazo, ¿no? Vamos a matar por aquí a estos Hombre, lo bueno es que viniendo De por aquí A ver, no me importa, eh Matar a los gallo claudios Estos Uy Vale Vale, bien Cuidado siempre con el Había uno en la Uy, cuidado Había uno arriba, ¿no? En una puertecita Voy a matar a estos ¿En ese clip digo eso? No, es verdad Ese chaval es otro No os dejéis engañar Este chaval no se va No se llama ni Víctor Estoy convencido Vale, aquí había un perrete en la oscuridad ¿Os acordáis? Tiro, diri, diri Dori, diri Dori, diri Ya está Ven conmigo, anda Guau, guau ¿Quiere llevarte el perro contigo? Sí ¡Hoy va! Hostia Pues no me ha dado de milagro tú Sorpresa Eso sí que ha sido sorpresa, eh Vale, nos vamos corriendo, eh Que esta zona para salir es horrible Míralo, ya me han bajado de nivel Me cago en mi puta madre Me van a matar, eh Estoy muerto, eh Estoy medio muerto Vale, un momento Voy a subir de nivel ¿Es posible? Vale, vale No pasa nada, no pasa nada Voy a recuperar el nivel Es que es asqueroso salir por ahí, tío Están ya preparados Esperándonos y Sí, no me di vida, eh No voy a hacer que... Vale, vámonos Bien Guau Es mi alter ego Ese es Olop Está Polo y Olop Eso es No hagáis caso a lo que os pueda decir Olop Sí, sí, este es sin duda uno de mis queridos cachorritos Muchas gracias, de verdad Ya tenemos tres ¿Has visto alguna vez un mimiga descontrolado? Los acorralados mimigas esperaron que las flores rojas les dieran fuerza Las consumieron y después combatieron a los robots Sin embargo, ¿sabes qué les pasó después? Es una historia triste Los furiosos mimigas incapaces de controlarse desaparecieron sin dejar rastro Si los rumores son ciertos, descendieron a la superficie de donde habitan los humanos Un ejército de mimigas furiosos sueltos por la tierra Si eso fuera cierto, lo comprendes ahora, ¿no? Comprende lo peligrosas son las flores rojas Aún quedan dos Vamos Más Sigamos sufriendo Ah, y aquí puedes pillar vida Claro Ya saben todas, ¿eh? En este juego, ¿eh? Ah Mierda Me bajaste el nivel Baby Los pájaros Como suenan, ¿eh? Que rebotan los huesos, tío Vale El penúltimo estaba por aquí también rulando, ¿no? No quiero atacar No Vale Vale Pensaba, digo, igual si le ataco sale huyendo y por eso no podía Uy Exacto, soy un gilipollas Vamos Vamos Como esquiva, ¿eh? Ya no ¡No! Y se cae entero el cabrón Es que Oh Parece que no, pero Manejarlo es más difícil de lo que parece El movimiento es sin duda una cosa Vale Ahora vamos Mira, queda uno Parece que te han cogido cariño Mis cachorros no le cogen afecto a cualquiera Hombre, he ido a por ellos, no te jode Leíste la mascota Quieres conseguir la llave del almacén, ¿verdad? Donde se encuentran guardadas las semillas de las flores rojas No me importa No me importa quién sea No te voy a dar la llave Abrir ese almacén podría repetir la tragedia una vez y otra vez Uno, dos, tres Solo falta uno Y de todos los que son, ¿eh? Son todos iguales ¿Tendrán todos síndrome de Down? Espero que sí, la verdad Van a subir de nivel Son los Gemelier Vamos Hijo de puta, tío Es que Ya me ha bajado otra vez el nivel, tío Eh Bien Vale, ese Trairu Grande Casi que prefiero atacar desde la distancia, ¿eh? Como nos observamos tú y yo desde la distancia Bebé Vamos a por el último El último no sé dónde cojones está, pero Eh, mira cómo corre, ¿eh? ¿Te imaginas que fuera haciendo? Sería guapo Vale, el último no tengo ni idea dónde está, ¿eh? Vosotros sabéis Le sabéis A los perros Ah, sí, estaba tumbado aquí al final La verdad Buah Espérate que la liada puede ser morta, ¿eh? ¿Has esto de que te quedas aquí? ¡Oh! ¡Que me caigo! Mira, eso ¡Hala, hala, hala! Lo rápido que ha ido ese, ¿no? ¡Oh! Cuidado que esos pinchos sí que matan, ¿eh? Estos ¡El perretito dormido! ¡Claro! ¡Vente! ¡Sí! Genial, tío Pues el juego está muy guapo ¿Veis lo que os digo, tío? Es un juego hiper mega simple, pero joder qué divertido eh y pensar este juego hizo muchas cosas muy bien antes de que estamos hablando de un juego 2004 primeros indies así comerciales que funcionaron esto fue una una hostia tremenda esta no fue ninguna tontería vamos la llave del almacén vaya gracias no tenías por qué molestarte ya volveremos a vernos espera no que me ha pegado y mis perros como nos hayan robado los perros la tenemos tú le diste la mascota la llave me han robado la llave por favor debes detenerlos planear enfurecer a los mimigas y soltarlos en la superficie o si quizá te interese llevarte esto conseguiste un frasco de salud y esto que como sé que es un arma usar esto una pero solo una vez para reservar tu energía vale pero y como coño se usa pregunto llegas aquí ya está vas a usarlo ok ok igual si no lo usamos nunca nos sirve para sabes algún secreto o sea no sé si caro no se reutilizará no no tendrá vámonos puto pájaro de mierda como se mueven tío de rabia y una polla no llegaba a darle yo pero yo sí a mí vaya con las hitboxes aquí tu primo pesados son los pájaros y ale muere ya está voy a pedazo campanota ¿no? vale venga zona pájaros es increíble uff pagada uff enti uff a puntito de liarla que me quedo sin si no les hacen nada no te atacan ah son pacíficos policesíndrome de perseguí hijo de puta vale antes de vamos a guardar aquí eso es porque se viene boss si no le sabéis a los videojuegos tío si es que si no le sabéis a los videojuegos este canal opina de puta madre vamos warehouse cuidado eh cuidado con el warehouse no sé mi señor he traído todas las amigas que había pedido bien hecho dios por cierto las flores que crecen aquí son esas las flores demoníacas sin duda vaya vaya son más misteriosas de lo que me imaginaba mi señor debería consumir una como prueba no es mejor que nosotros no lo hagamos en lugar de eso probemos la ración en un mi mega si mi señor no se lo van a dar a togoto a togoro no donde estoy guau es brunete donde te crees que vas balrok dale de comer una flor por supuesto y el puto balrok que cojones es es como un monitor o algo una sacuichera no para cometela cometela suéltala hijo de puta oh oh dios toroco ¿estás bien? kin oh mi mi oh mira los ojos no tú tú eres ese tal doctor si lo soy soy el doctor parece kojima el doctor y de ahora en adelante soy tu nuevo líder encantado de haberte conocido por cierto ¿qué es lo que piensas hacer con esa espada? te mataré no vaya de verdad son tan frágiles antes de endurecerse oh eres ese soldado de la superficie has venido en buen momento toma son todo tuyos ah no me de las gracias divertidos vosotros tres pero que te iba a decir no ah que hijo de puta me bajo un nivel hostia plantas de pronto de chill hola 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 me voy a matar ahora volve a ser una hija de puta no no enti no tío tenía que haber cambio de arma me cago en mi puta madre mira que se ha quedado sin nada tío se ha quedado nada de vida tío joder lo había hecho perfecto joder puta madre vamos puede haber un botón de pasar todo esto rápido vamos que putada tío me cago le baja de rápido uy mando un logro hola si es que no me di cuenta tío uy porque eh bueno se es gratis está hecho está hecho está hecho está hecho no pero Totoro Totoro muere no Toroco descontrolada pobrecilla no ha explotado bueno hija mía cosas que pasan es demasiado tarde para mí me me vengarás no y también muere y tengo una espada conseguiste la espada una polla que tengo una espada ahora a ver holo seguro que luego vuelve como un boomerang o algo seguro que dan puras hostias eh la espada yusa el puto hijo de puta este y me cae encima el cabrón lo siento así que sigues vivo me recuerdas otro que conocí hace tiempo un pequeño pero duro robot como tú veo que enfrentarte a ti directamente solo eh enfrentarme a ti sí enfrentarte a mí a ti es raísimo enfrentarte a ti directamente solo haría las cosas más complicadas al laberinto contigo sería enfrentarme a ti pero y contigo también ¿eh? no cielos eso me he sentado bien parece que te has chocado contra el suelo ¿dónde se encuentra este lugar? laberinto uno seguro que Misery te ha tirado aquí pobrecito este es el vertedero de la isla una vez entras nunca vuelves a salir son robot como yo ¿no? el interruptor que abre esta puerta debe estar allí arriba pero el camino es algo complicado me he caído ya tantas veces que me he roto las piernas hostia es un es un plataformas ahora no hay respuesta vale guardamos eh hay enemigos también hay agua vale la espada esta hace bastante crunch y daño el problema es ah hijo de puta pero salta bueno pues yo que se subo de nivel ya voy pillando bienvenido al corredor de laberinto literal eh mira ah que me disparan cosas pero hijo de puta pero o sea que está timeado que cuando salto me salta él cuando me ve me salta jodido cabrón menos mal que soy un robot toma hijo de puta que no le da a ver puedo utilizar otras armas y este salto como lo hacemos tío hijo de puta bueno por lo menos me lo he cargado vale cuidadito con la vida eh hombre aquí tendría que utilizar otro arma ah no le doy ok es que esta si la tuviera al nivel 3 ya está hemos ganado pero no la tenemos vuelve al nivel 3 venga ay estoy a nada oh míralo me la suda me la suda vale level up ya está esta es la auténtica salud tío creo que merecía la pena ¿no? bajar nada más aquí puedo pillar esta vida pero tío que te dejes de deslizar como un loco joder es que de verdad vale es un desafío con ritmo sí, sí vale perfecto genial genial estos tío no me dan aquí hombre la espada me viene me viene bastante bien eh hostia una polla hostia que cabrones eh quieres abrir la puerta yes yes es la respuesta habrá alguna cosa secretita que tenga esta gente por aquí qué guapo lo del arma eh vamos a guardar vale tin 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 uy ese cangrejo hostia la espada ¿no? para subir de nivel la espada va a ser una cosa eh tiri no me lo digas qué hijo de puta vuelve zorra qué guapo eh está guapito tío cantidad de cosas hace bien este juego eh no ja yo no le doy o qué aquí es mejor la espada eh vale si me lo monto bien pueden saltar más hostia son cucarachas hostia que puto asco son cucas son cuquetas y explotan y todo sabéis que lo no son malas no 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 estas sí esas sí son malas eh así que cuidado son malas o no son malas ah tengo muchas ganas de comer carne de mi miga pero tío hueles un poco a mi miga oye hace mucho mucho tiempo vivió una bruja en esta isla ella fue la que construyó este laberinto para mantenernos a nosotras los gaudís encerrados tanto el mal rollo eh alguna vez has visto el exterior de esta isla esta isla flota muy alto en los cielos es como eh es como consigue flotar el como consigue flotar ese secreto se encuentra dentro de este laberinto del minotauro vale aquí podemos guardar ¿qué te parece? claro y aquí no podrías subir a no ser que seas tan guay como yo hay otras salidas del laberinto pero el camino está bloqueado por una gran roca y mover esa roca solo sería el primero de tus problemas ¿y tú qué? muy buenas esta es la tienda del laberinto pero por desgracia nos saquearon hace un rato y no tenemos nada que vender por ahora lo sentimos mucho toma ¿qué te parece esto? conseguiste la turbocarga te lo puedes quedar gratis de todas formas no parece que lleves dinero encima no no llevo ¿y la turbocarga para qué va? incrementa la velocidad a la que la matriadera recupera munición vamos hola ese teletransportador de ahí funcionaba hasta hace un rato por supuesto se lo llevaba a otra parte del laberinto ya no funciona ¿no? vale hay que dar energía vamos la turbocarga pero mira ¿a dónde sales tío? menos mal que soy buenísimo tirando espadas spam 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 eh me ha subido hola ¿qué es la espada de Ichigo? de Blitz vaya cosa más loca ¿no? cuidado con estas que son unas cabronas ¿eh? no le he dado ¿por qué no le he dado? tiene un recojo súper bajito ¿no? uy voy 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 se me la lían se me la lían eh pero no es el rango tío súper poco ah pero voy bien voy bien mira sube de nivel ya ¿no cabrona? que va tío no quiere subir de nivel ¿eh? al nivel 3 vale tengo la medreadora ¿eh? para poder subir si no sube ya cabron vale tendría que ir por ahí pero a ver hola es el fantasma de tu primo ¿has visto Blitz o al menos la conoces? claro que la he visto cabron entera además dos veces a mí me encanta Blitz tío es de las cosas que más me molan de Animu vale me da a mí que si me meto ahí voy a salir de esa puerta ¿verdad? y no me va a valer para nada es muy posible tiene pinta no sé quiero creer que tiene toda la pinta del mundo pero bueno hay que probar camp bueno por lo menos oye mira estos soy un médico por favor déjame curarte no no te cobraré tranquilo sin embargo a cambio hay algo que me gustaría pedirte hay una vieja clínica cerca de aquí ve a ver si hay alguna medicina por allí vale pues mira soy una enfermera antes trabajaba en la vieja clínica que hay cerca de aquí pero fui invadida por fantasmas y me vine aquí coño mi prima hey hace mucho que no nos vemos tiene buen aspecto esa bruja te ha tirado aquí también igual que a mí así al final no pudiste vencerles de verdad que confiaba en ti pero lo intenté vaya si lo intenté y mira como ha acabado y todo para nada al final no pude salvar a ninguno de esos niños en este estado no voy a poder salir por un tiempo vaya por dios hija de verdad así no se puede vale tu cabrón como puedo subir por ahí tío como podemos tío por la puerta esa pero la puerta esa no tiene manera de llegar que hacemos se podrá más adelante seguramente bueno espero que estéis preparados sabéis lo que se viene no que no me den no level down hijos de puta level up vámonos vale bien le sabemos le sabemos a las mecánicas vale aquí no hace falta ni que ahí ahí salta será tu perdición amigo por ahí tiene que haber algún secreto ¿no? ¿sí o no? no el caso es que por ahí no puedo ir más ah es más arriba vale ya lo he visto además es que se queda como dándoles una hostia ¿sabes? por ahí vámonos vámonos conseguiste la barrera de energía que sirve como su nombre provindica para una barra de energía cuando te hagan daño la cantidad de energía que perderás se ha reducido a la mitad estamos rotos estamos dos puntos rotos hay que volver a pegarse no me apetece tío que yo soy pacífico esto no va a salir bien ¿verdad? no level down joder eh y aquí hay otra puerta no me había fijado vamos para allá ah esta es la clínica vale hostia y a la derecha que había tío has abierto el cofre conseguiste el cura todo no hijo de puta sin avisar así sin más vale si te pillas saltando no te quita vida ¿no? ¡ah! pero y eso me ha tirado una burbuja tío me voy a estirar me voy a dejar de tirar burbujas toma tío hijo de puta 19.000 misiles cabrón ya verás como así se te quita la tontería a lo mejor subí de nivel vamos no la zorra vale un momento no coño no que me equivoco de arma vale da igual vamos a pillar un poquito de nivel vale level up vale ya estamos ya estamos hemos perdido un poquito de vida no pasa nada vamos vale es que quiero meterme por aquí pensaba ser una movida igual esto es para luego ¿no? sí qué gilipollas pensaba que se iba a quedar hasta ahí y que no iba a subir más sí quiero reintentar más y tengo que volver a hacer el puto boss qué gilipollas bueno cosas que pasan no relliz uy se ha quedado medio pillado tremendo subnormal no he pillado lo del reducir espérate joder bueno pues nada vaya liada vaya liada tío es lo de los guardados que tiene este juego pues eso vale ay qué putada qué putada vale bien no he perdido nada ay sería lo suyo ponérmelo hasta el máximo vale ya tengo el máximo no coño me han vuelto a dar vale ya vale estamos es difícil controlarlo eh no creas tú que nos pongan analógico vale venga combate otra vez es increíble tío la mierda esa te da súper random tío joder ay que está en el huequecito ese no le puedo dar vale bien 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 casi la no hit ahora hay que me maten otra vez por hacer el imbécil vamos no me la he bajado de nivel pero a punto madre como manejo ¿no? nada en fin putísimo amo ídolo vamos vale entregaste el cura todo oh lo has encontrado muchas gracias ahora déjame que te cure ahí ya está sirve para que te cure y punto y que no viste ningún fantasma alguno sí este es el legendario es el laberinto no sé quién lo hizo pero al parecer es el vertedero de esta isla solo hay una forma de salir tienes que atravesar la gran roca que hay en la cámara en la cámara de la roca y te tienes que suscribir a este canal además con Twitch Prime o Tier 1 yo lo haría iría contigo pero en este estado solo sería un estorbo vale a guardar vámonos me ha dado el hijo de puta me están dando mucho vale un momento vale y ahora sí que tiramos por aquí vale ay mierda iba a bajar tío pues ha quedado ahí a medias que crees que te digo baja ah cabrón vamos sin querer ah es que está la ah y yo sí pueden atravesarlo pero yo no vaya mofa creo que es un poco engaño quiero que me devuelvan mi dinero oye oye ¿quién coño? hostia no sé ni dónde estoy tú ¿quién es el malo? ah vale es mentira no lo estoy dando vale hay algo que me estoy algo que está algo que no estoy llegando a entender tío no le doy nunca ah level down perfecto ¿alguien sabría? sé que tengo que hacer algo pero ¿qué es ese algo? uy las verrugas esas verrugas vale puta madre ya ¿y ahora qué? jodido cabrón ahora ya no ahora ya no hay verrugas ah cabrón hostia vaya enfrentamiento ¿no? más guapo está guapo puta madre la vida está guapo está guapo joder fuck vale 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 todos los que hay di que se utilizan los misiles se acabó si he intentado cargarme a todos los cabrones estos no y esa puta verruga hija de puta me está jodiendo pilla vida tío pilla vida no sé cuántas les quedan ¿eh? a poder vale tía vale bien vale rebel down no pasa nada vale bien que tío a veces te pones en el carro sin querer ¿sabes? está muerto ya ¿no? así a las puertas del sol ¿a qué te refieres? a las que sabrían si derrotaste a monstruo X ¡vamos! nada he hecho tío la primera prendo la segunda sorprendo ¡boom! esto no se me ocurre increíble vale tendríamos que guardar déjate de líos que pasan cosas hostia es Hollow Knight pilló la referencia de aquí ¿eh? ahora lo entiendo vamos y ahora entiendo también que Prey pilló las mecánicas de utilizar las armas como de este juego claro qué guapo está el carajo está guapísimo por ahí coña el juego está muy guapo Boulder Chamber ajá me preguntaba cuándo vendrías si conseguimos mover esta gran roca podremos llegar a la salida sin embargo hay rumores de que tras ella está el nido de un monstruo así que debería estar preparado de todas formas desahogámonos de esta cosa desahogámonos de esta cosa de una vez empuja por este lado no puedo empujar ocurre algo no estar asustado ¿verdad? digo que lo estés venga empuja por ese lado por este preparado empuja no la movemos no se puede no se ha movido nada no creo que alguno de los dos sea capaz de moverla y a quien viene tú tu primo nos va a ayudar ¿verdad? tú así que seguid vivos no solo eso sino que también intentáis salir del laberinto no deberíais quedar quedaros como lo haría un buen deberíais quedaros como lo haría un buen robot ninguno de nosotros puede hacer frente al doctor y mucho menos nosotros genial pues voy a ponerle fin a esto espero que no os importe que os convierta en chatarra justo a quien estábamos buscando ¿puedes empujar por el centro por favor? y ya está y lo voy a hacer ¿no? preparado uno dos ¿acaso me estáis escuchando? oye hijo de put pero cabrón de gratis hola 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 que me tira pepino hostia mía esta maqueta me tira tú esto es muy complicado lo bueno lo bueno es que no me está quitando mucho vale está muerto ya ¿no? sí hay que aprovechar las mejoras en las armas derrotaste a Balrog tú ganas os ayudaré a mover las rocas pero recordad no le digáis a nadie que os ayude tu secreto está a salvo con nosotros y nos ayuda preparado empuja ñaa dios cuidado ahora recordad no le digáis a nadie pero nadie nadie que os ha ayudado no lo haremos y se pira de un salto ¿eh? no crees tan malo después de todo se ha abierto el cofre tus misiles han sido potenciados bof misiles tier 3 ahora eh cuidado a ver hay que subir los de nivel vale eh quiere guardar sí vale vamos a ir a la habitación de antes uy lo único que no la tengo subida de nivel claro igual no igual subir por aquí va a ser un marrón ¿no? ya pero hay que hacer ¡no! me equivoqué vale parece estar roto ¿cómo podremos? sí pues igual nos echamos unas risas ¿o qué? uh vale 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 sí que llegamos ¿qué estás haciendo aquí? en serio aquí así que Misery te envío aquí también quizá esto tenga su lado positivo verás esta isla flota en el cielo gracias al poder de cierto organismo y hace poco descubrí su localización este laberinto el organismo vive en algún lugar de este mismo laberinto si alguien lo destruyera la isla dejaría de funcionar si el doctor te ha enviado el mismísimo corazón de la isla es porque debe tener mucha prisa llévate esto ¡oh! booster esta pequeña máquina te ayudará a volar si presionas el botón de salto en el aire podrá flotar usa el inventario para equipártelo vale es el momento en el que empiece en el que empiece a caer pensé que me iba a morir pero en lugar de eso ha hecho que nos volvamos a encontrar parece que mi suerte ya se ha acabado rezo por tu victoria vale pero me lo tengo que poner ¿o qué? ¿quieres equipártelo? sí vale puedes desequiparlo si quieres ¡wow! es un pedete está guapo está bien hombre da da margencito se maneja muy bien de hecho se maneja mejor el el este que el salto vamos con el movimiento como tal vale guay ese junto con el este pues muy bien laberince M hostia que somos dos cuidado que hay movidillas estas vale sube nivel por favor ¿a dónde va? esta loca allá no hacen daño dios como se copió como se copió de las of us de esto vale que bien me viene eso un momento que estoy viendo a ver si puedo subir de nivel los cohetes vale level up cohete gordo sigamos que si te los dejas ya subidos el pavo este que ha pasado ah vale que me lo he cargado no bueno este también vale a puntito subir al nivel 3 así el tirón hombre como está la chavala la chavala maneja a ver aquí hay mucha peña que tira cosas no me gusta un pescado exacto y como no me gusta un pescado pues esto vale poquito de vida metemos un cohetazo pum menos 28 el cohetazo está muy bien bum 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 vale level up hostia como se nota el cohete como se nota el cohetillo ale hijo de puta ha traspasado ah claro que tengo lo del salto ya verá y no puedo billarlo claro que ahora tengo ya lo del salto hostia como se pone loco el juego no se pone verdaderamente crazy loca la madre que me parió su puta madre vaya salto de dificultad más guapo vale por aquí no podemos no a no ser que no no funciona así soy un genio sos un mago sos un mago no hacía falta pero sos un mago no sé cómo sentirme la verdad ante tremenda estrategia vaya cosa más loca ¿no? uy ¿y eso? menos 6 ¿me están quitando vida? o estoy yo soñando hijo de puta vale ya sube de nivel al max ay no he pillado toda la vida que necesitaba pillar bueno cosas que pasan necesito que la chaval ataque un poquito mejor todo se ha dicho es una locura tío hay tantas cosas en pantalla que te vuelves un poco carumba este hay que atacar pero con mucho sentido además que si no hay que quitarse peña de aquí atacando pero ya si estoy sufriendo mucho vale bien joder flipas que hay algunos ataques que si que atraviesan otros que no madre mía como también te digo menos mal que está ella también va a echar un cable no mierda tío los pinchos lo pulsa así ah que no tengo caro que ahora no lo tengo en nivel 3 cuidado ahora es solo el salto lo que nos salva hostia y eso tiene una pinta más guapa ah genial supongo que gracias vale ahí va que gilipollas encima los pinchos que quitan mazo eh y a la vida por Dios bueno por suerte esto no parece no parece quitar mucho pero una polla ah entiendo o sea estos si matas al núcleo que guapo o sea si matas al núcleo el otro te ataca si no atacas a nadie que guapo están súper bien montados súper bien pensados tío tío pilla la vida vale bien lo bueno a ver explorar es que hemos podido pillar un montón de salud seguimos en el laberinto no podemos pasar por aquí tenemos que seguir avanzando adiós eh la chavala se va sin preguntar ¿quieres guardar? sí sí que quiero guardar escuchas el sonido del agua fluyendo por dentro si no fuera por los borrotes probablemente podrías pasar o sea que habrá que pillar algo que vale ok vamos a ver qué pasa bien oye pues muy guay el juego bueno qué quiere qué lugar más raro me pregunto si esto era algún tipo de base hombre pues tiene vinda ¿abré con puerta? sí perfecto anormalidad detectada en compuerta número 4 anormalidad joder me ha insultado de muchas maneras pero así me parece un poco hardcore ¿no? es gracioso que como estamos jugando en invierno tío el juego en navidad el juego tiene esta temática si no no tendría la temática así de navidad con las lucecitas y todo esta compuerta solo se ha abierto un poco parece que se ha atascado la madre que me parió pero como que que se ha atascado si estamos estamos no sé por qué dice eso hemos pasado igual es la otra la que no anormalidad detectada en puerta número 4 y no me deja abrir parece que se ha atascado pero si está yo bueno se me ha bugueado el juego o algo a ver igual aquí no no me pinta bien esto no pinta muy esperanzador ahora sí algo se ha movido vale tío ok que random suele ir con puertas y más con puertas toda esta seguridad me hace preguntarme qué es lo que guardaban aquí ¿no crees? sí pero vale ahora ha avanzado pero ¿y qué? ¿qué hacemos? amigo 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 ah bajar ascensor sí joder yo venía aquí vale pero aún espadazo ¿no? no no expulsador expulsar bueno abrir con puertas sí vale hecho bien ¿podemos hablar con estos robots? ¿o no? no podemos ¿y con este? tampoco nada con el de arriba tiene una mala pinta que flipas un robot roto está severamente dañado mira es un soldado de la superficie está completamente destrozado eso está lleno de robots como él ¿qué demonios podría? no un miniga no para hacer todo este daño sigue vivo equipo 9 aniquilado misión de eliminación fallida fuerzas actuales insuficientes retroceded retroceded oh oh ¿nos vamos a pegar o qué? ah hostia necesito que baje el vale idiota ah regalos que tiras regalos tú ¿qué ha pasado? no no me bajes el nivel cabrón baja el puto nivel ala ala que tira agua que tira aire eh loco no puedo hacer nada tío vale uff lo conseguimos mmm parece que habéis conseguido llegar hasta aquí tú tú eres esa bruja que me tiró de aquí que me tiró aquí más te vale que esos niños estén a salvo silencio no eres su madre ¿acaso sabéis qué sitio es este? ¿qué? por esto odio a los robots este es el corazón de la isla si lo paráis la isla cará en la tierra ¿es este vuestro gran plan? ¿estrellaros junto a una isla en un ataque suicida? ¿idiotas? pues sí hey ¿qué estás haciendo? tras el núcleo del laboratorio trae el núcleo del laboratorio aún queda tiempo y se lo baila se lo canta y se lleva el núcleo el hija de puta eh sí claro tú tienes una burbuja pero yo no ¿qué hacemos? amiga no te creo ¿morimos? ah vale que tenía que ocurrir yo estaba todo rayado diciendo tío que vuelvo a tus sentidos se debilitan y el mundo se oscurece vale vale lo he pasado mal digo voy a tener que volver a hacer el boss pude respirar ah no ¿y ella? no hay respuesta ¿y su burbuja? pero ¿qué sentido tiene? tenemos que ir a la zona del agua ¿verdad? con la burbuja a ver si hay algo por aquí ¿y por qué no la compartíamos? un tiempo cada uno anda que pues nada ahora empezarán los mejores niveles ¿no? que son los acuáticos espero que estéis preparados porque no hay nivel acuático bueno se sacrificó por ti debe ser que sí a ver es un robot también te digo nosotros no tenemos que respirar con lo cual a mí eso me lo tiene que explicar alguien todo se ha dicho si se me permite si se me permite decir no sé por qué cojones necesito respirar si soy un robot ¿vale? alguien me tiene a mí que explicar esa mierda ¿no llegáis o qué? tenemos un problema joder me dan tío ya con dios eh quiero subir de nivel tío sube de nivel ya vale ah tío de verdad vale bien no sé por qué cojones voy como si me ahogase ¿sabes? puedo entrar ya sé que podía ir por abajo pero no tenéis la sensación de que por aquí va a haber algo de que sí o no igual no ¿qué hacemos tío? ¿nos metemos para abajo o qué? ¿qué me recomendáis? quizás para no mojarte eso te lo creo pero claro ¿para qué coño me sale un contador si no del del ajo? ah no puedo ah igual es igual para acá es para sacarme sí vale vale pues entonces nada tenemos que seguir ah vale esto es un poco para que vaya dominando el arte del es el tuto realmente me gusta ir ver todas las zonas por si acaso buah ¿estáis preparados? nivel de agua en fin ya os lo he dicho no hay planes vale la corriente esa me la va a tirar como un loco socorro la verdad era para el otro lado ¿verdad? bueno vale es para la izquierda aquí nos quedamos swipe muchas gracias por el follow vamos a matar a todo lo que podamos por aquí antes vale esto te tira para abajo no me cago en mi puta madre bueno joder puta madre nivel acuático es que estaba más claro tío que el agua nunca mejor dicho nivel acuático joder como no me va a dar uy vale y no llega de pronto se veía venir a leguas de viajes submarinos pinchos que te es que literal te matan en nada tío encima no tengo toda la vida ¿sabes? con lo cual pues ríete uy cuando me den dos pinchos de estos se acabó espero que no hay planes porque ahí era por la izquierda es verdad es que mira que cabrón lo estoy viendo por ahí flipas vale vale importantísimo importantísimo aquí habrá para guardar verdad ya sabía yo unas palabras iluminan la pantalla 040808 mi mujer se queda embarazada en el 8 del 2008 entiendo a lo mejor a lo mejor es un mensaje ¿no? del pavo que aquí se puede dormir por cierto y aquí se puede guardar genial ahora sí amigos muy pero que muy bien vámonos pero tío pero tío si no veo nada o sea quiero decir diseño diseño lo estás haciendo mal déjame decírtelo diseño lo estás haciendo mal o sea no me puedes poner la cámara así tío la pantalla ah puede ser agosto también sí es verdad o sea puede ser rollo 2004 pero no es que tío supongo que me lo tengo que imaginar ¿no? ¿dónde están las cosas? algo se acerca sí claro ¿por qué no? ahora es un ay la madre que me parió no te creo tío ahora es un juego de naves pero tío que no muere nunca tú vale está guapo ahora es un juego de naves con boss y todo la madre que me parió un shooting up pero veis lo de la cámara veis el problema tío ¿veis el problema? joder voy a quitar vida claro si la cámara se queda así centrada mejor porque si no no va a salir aquí los corazones han desaparecido eran antes ¿no? de gratis tío si encima empiezas perdiendo vida ya como un cabrón pues pilla vida como sea es un hijo es un hijo de puta ah las cajas te dan también claro que sí porque uff sabéis que difícil es no soy consciente de lo difícil que es esta mierda tengo que dar a él pero a ver vale mejor hay 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 que tener el arma bien montada y tu vida no tío vale creo que podemos se puede se puede está hecho joder de verdad lo he hecho sin que me dé ninguno soy un genio que guapo está muy guapo la verdad está guapo tenso pero guapo madre mía big fish se llama el logro no mira donde aparezco no me jodas en serio mira el pesesico del principio vale y ahora podemos ir por donde el cementerio por arriba vale 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 vamos a guardar bueno primero vamos a venir aquí por si hay alguien están aquí tus primos no hay nadie pero si vamos a guardar guay tío pues el juego está increíble no pensaba yo que el juego este estuviese tan joder ven al pasillo oval kazuma o sea que tenemos que ir al pasillo oval ya pero y que coño había un momento un momento si se me permite si se me permite hay que ver una cosita creo que era arriba no era arriba o era aquí a la derecha no era aquí a la derecha era aquí en el cementerio en el samantari como explota nuestro amigo aquí teníamos esto storage uy tú no eres malo ¿a que no? ¿tienes algún asunto conmigo? sí jo permíteme dudarlo y no me si le digo que no no adiós pues hijo de puta sí a lo mejor si le digo muchas veces será más adelante entonces muy posiblemente con algo sí no el cabrón es una setilla de estas ah iba a decir digo igual no me hacen daño pero sí así me hacen vamos vale pues ni idea vámonos entonces vamos a ir al pasillo no me ha dicho al pasillo oval el pasillo oval que eso es con el teletransporte vamos uy un teletransportador pasillo oval vamos sí vale hostia ha cambiado se lo han cargado todo no hubo una gran explosión cuando vine todo estaba como ves ahora ¿qué diablos ha podido ocurrir? hostia no me jodas mira como está todo los huevos y todos rotos todos hostia quedado sin querer al quedado sin querer al mapa tío hoy va que no me había dado cuenta que estaban estos aquí espera hola hola esto está como diablo a ver si es verdad que son enemigos sencillitos en primer nivel pero chiquita madre es que están escondidos tío hola 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 que son mazo tú tú se están yendo las manos hola que caen pinchos también no hola habéis visto eso era un dragoncito pequeño has abierto el cofre misiles máximos más 5 no mira ahí están muertos pobrecitos había uno que estaba para eclosionar espero que se se ve ahí bien parece que ahora ah bueno ahora te tiran dos dos bolas ahora no tiran una bola tiran dos vale tengo que ir por aquí sí o sí ¿no? hostia un mazo pinchos tú lol cuidado vale estamos que mata cuidado vale bien hostia esos 5 3 2 1 explota o qué hubiese preferido que me diesen vida la verdad pero vale cuidado cuidado ahora a ver si estos me sueltan algo de vida tío que va vale así a distancia está muy bien uno me ha caído milagro que guapo está el juego tío ya tío los dragoncillos eso dan pena que sí ahí lo puedo romper vale tengo todas las armas al máximo sí vale ahora tengo que entrar por aquí por la chimenea oh esto es secreto has abierto el cofre misiles máximos pues vamos vamos sientes un escalofrío no uy soy genio te estoy quitando vida ¿no? pero muy poquito aquí estoy super mal aquí estoy super mal no tío salte de ahí joder tengo que cambiar de arma tío bueno toda la zona otra vez tío no hay para guardar tenía que haber aguardado antes de meterme en esa sala ¿verdad? que puta rabia vale 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 pues terminamos con esta raya vamos a dejarlo por aquí ¿de acuerdo? vamos a dejarlo por aquí que tengo que ir entre nadie más hoy un streaming cortito pero este inicio de de este cave story está muy muy guay y lo continuaremos lo continuaremos y nos lo vamos a pasar joder que divertido y que buen videojuego es estoy alucinando de verdad o sea me parece una auténtica ida de olla tío una auténtica ida de olla para una sola persona es una pena que eso ¿no? que no tenga traducción oficial y toda la pesca para para que muchos como yo ¿no? pues no lo hayamos jugado antes la verdad así que lo dicho vamos a dejarlo por aquí muy posiblemente mañana no haya streaming pero como siempre os digo muchas gracias a todos subiré este video a youtube mañana y si lo está viendo por youtube muchas gracias así que nada nos vemos pasenla bien descansen y mañana más y mejor así que nada chao adiós